Vale, vamos a salir, vamos a ver qué tal se da la noche. Enguyen. Para mí esto es en Enguyen como una catedral. Es que no me convence ninguno de los otros tres. O sea, simplemente por descarte. Enguyen no es una locura el badi, pero mira, es de tier 1, te da un triple rápido para descubrir un 5 o un 6. Idealmente un 6. Y es un héroe que cumple, ¿vale? O sea, no... De hecho es un héroe que en buen meta es bueno. Buen meta para él, ¿vale? Así que mira. ¿Es para coger el hechizo con alguna compra así rollo barata? Mmm, no. En principio no. Ah, no creo que haya mucho que... A ver, es que me gusta el doble robot. Hay algo en realidad en eso, pero es un porro, ¿no? Irme a doble robot... Es un porro, es un porro. Lo he valorado, ¿eh? El doble robot con esto tiene algo de encanto, pero es un porrazo. Vamos ya, si congelar nunca vale. La verdad que para ser una la muerte sería el inicio soñado, pero... Pero claro, también porque hemos usado una vez el poder de Máligos por ser enguyen. Que pena no llegamos. Penita esto, pero bueno. Suena que nos hunde. Pero bueno, la vida. Turno 1, pues, puede pasar. Yo creo que el robotito este compite bastante bien contra casi todo. Ah, la lobby... Vamos a meterle 20 comillas, pero lobby sencillo. Hombre, puedo comprar el doble y congelar otro. Queda muy bien Mayef aquí. A ver, no voy a... A Zeppelin no le voy a sacar valor, así que puedo ir piqueando Mayef. La cuestión es si me quedo aquí... Sí que me voy a quedar, ¿eh, chicos? Sí que me voy a quedar. Y sí que voy a hacer el inicio de la muerte, ¿vale? Yo qué sé, la vida, ¿vale? Empezamos con los robots. ¿Es mejor el Poza Roca que el Plastatron? No lo sé, no lo tengo claro. Sinceramente no me gusta mucho ninguno. Pero bueno, pues no lo tengo claro. Cojo uno de los dos por coger. Oriento quizá más a Robos, pero claro, el Poza Roca si te lo toco lo bonita, así lo está. Muy bien. Ok, van fuertes, ¿eh? También se queda en el 1 él. Tiene sentido en muchos casos con Denatrius que haces en el 1. Lanza 15 hechizos. Se pilla Moira, pero 15 hechizos... A ver, ¿es verdad que le sirven las gemas y esas mierdas? ¿Qué ha hecho por eso lo ha comprado? Pero 15 hechizos son hechizos. Claro, es verdad que yo me llevo una ficha, pero es algo que no se ve ahora mismo. Vamos a subir con Plátano y hechizo. Vamos a congelar el triple, que es cuestionable, ¿eh? Por si alguien se lo pregunta a Jay Carrey, ¿no es un poco cuestionable? Lo es, lo es. Bueno, llevamos dos buenas fichas, lo que pasa es que es eso. Vamos contra otras y no nos van a volver a pegar. Al final nuestro héroe, si no le sabe sacar valor al HP de Nerly, pues sufre y sufriremos, ¿eh? Porque en los primeros turnos, cero valor. A ver, está bien el de Mayef para esto, pero... Pero no lo veo hasta el siguiente turno, el resultado, obvio. ¿Por qué se viene usted conmigo, jueguecito? Vale, vale, venga, ganamos una. Ganamos una, se celebra muchísimo, ¿eh? No, no joke, se celebra muchísimo la neurona. Ok. Imagino que tiene todavía más cosas bufadas y que nos le hemos encontrado, pues, un turno que no es muy incómodo. Porque me da miedo sin dragosa, ¿eh? Nos olvidamos de robar, pues quizá la kill para algún bicho que le podamos sacar algo de valor. Va a 10 porro, por 3 lo metería. Por 4 es que... A ver, ¿puedo cuadrar con esto? Pues igual sí, ¿eh? Él ha subido. El tema es que a la vuelta también voy a necesitar un oro. A ver, esto lo voy a piquear seguro, ¿vale, chicos? Para salir de la duda. Esto está bien. O sea, no está mal. El tema es que tengo que meter esto porque los demás son muy malos. Los demás son muy, muy malos. A la vuelta tenemos tres para elegir. A ver si adaptamos a algo. Hombre, Carrie, ¿tú no sabrás cómo se dice pañuelo en japonés? Sakamoku. Duras declaraciones. Los traes aquí perfectos. Los traes aquí... Es van, es van, es van, es van. Dijo, ese portillo tiene más de 13 años, es van. Que por el final de su nick creo que sí los puede tener. Vamos a seguir, chicos. Esto ya me sirve para curvar, así que ya no me tengo que preocupar. Puedo piquear un poder de héroe en otra línea. O en otra idea. También podría coger el de Isar. Pero creo que prefiero este y aprovecho el exánime Renacer. Tienen esa opción. Vale, entonces voy a hacer esto. Voy a hacer esto. No quiero el triple. ¡Guau! 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 Carrie, ¿cómo encuentro la felicidad? Carrie, hay momentos en los que me cuesta ser feliz. Aquí. Aquí. En esta ficha está la felicidad, señores. No la busquen. No pretenden encontrar en otro sitio. Aquí está la felicidad. Un desviobot. Le dame un desviobot y ya lo tendré todo. El día que quiten el desviobot de Battlegrounds, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Ese día voy a estar muy triste. Desde que juego Battlegrounds, desde el principio. Es mi ficha favorita. Una de mis favoritas, así que... Ha salido super worth el hechizo, claro. Pues, no literalmente, pero igual es más replanteárselo que ahora. Es que claro, es que el desviobot es que de verdad es una ficha que me flipa. Puede sonar un poco exagerado. Y lo es. Pensar en dejar el juego, ¿no? Porque se ve el desviobot. Pero de verdad que es una ficha que a mí me flipa. Va a ser empate, me parece bien. Me parece bien. O sea, soy favorito. No me parece muy bien. Pero yo que sé. Por lo menos me he perdido, ¿vale? Chicos. Subir apostando me gusta. Por uno. Yo creo que el 2-5 tampoco tenemos que acercarnos con sacarle valor a turno 6. Subir apostando... Han muerto todas, ¿eh? Uy, subir con el de Silvanas. Han muerto literal todas, ¿no? Da consistencia. Igual lo hago, ¿eh? Voy a hacer esto, ¿eh? Sí, si gano la apuesta está mejor, quizá. Pero tampoco tengo asegurado ganar la apuesta, ¿sabéis? Repito, ya no voy a jugar en torno al Murletek. Va a ser así. Vamos a ver qué tal. Pero vamos. Mucha consistencia. Al final es 2 más 1 a 5 fichas. 3 de ellas con escudo divino. A turno 6 esto se nota mucho. Es verdad que él va más abajo de tier, así que irá más fuerte de otras cosas. Mi idea, la vuelta, es volver a subir. Mi idea, ¿vale? O sea, luego igual... Me cago. Depende de lo que me pegue. Pero idea, así a priori... Subidiña. Y bienvenido, cocodrilo. Súper bienvenido. Bienvenidos todos, chicos, los que estéis entrando de aquí. Los conocidos como madrugadores del chat. Vale. Tiene, tiene, ¿eh? Sí tiene, ¿verdad, cornejo? Esta playlist es muy así, ¿eh? Muy años 2000 o 2010. Pero la verdad que está bastante guapa. La verdad que hace poquito y me gusta mucho para el stream. Y por cierto, Eric Ferrer, 34 meses, tío. Muchas gracias. Por esas pedazos de suscripciones. Esos 34 pedazos meses, tío. Vale. La verdad que teniendo el triple congelado, tampoco me volvo loco por esto. Creo que piqué un inge. Oye, ¿qué aceptamos? Lo he comentado un poquito al principio en el stream. Hoy quiero subir puntos. Los que sean. Empiezo aquí. Si te renuncie... Coma 7, está bien. Dicho eso, también lo he comentado al principio. Tampoco sería muy raro estamparnos. Tampoco sería muy raro estamparnos. Creo que todavía no es mi pick de juego. Pero también te digo, ¿eh? Si tú me das un desvibota turno 5, me da igual estar fuera del pick de juego. Te sé jugar al juego. Te sé jugar al juego con un desvibota turno 5, tío. A la vuelta es turno de triples. Tanto del triple el body como el triple del tiracables. Reforzamos y ahí vemos, ¿vale, chicos? Y claro, y como objetivo quizá final de temporada, que tenemos aún casi un mes, intentar el 12,6 que es nuestro pico de elo. Superarlo, ¿vale, chicos? No le tengo miedo de XQN, ¿eh? Ayer me pilló un poquito fuera de forma y no le tengo miedo, ¿eh? No juego a XQN, pero me he dicho a verte. ¿Y eso, Martínez? Qué curioso. ¿Alguna vez me lo comenta alguien que le pasa eso? Pues, claro, por un lado me siento súper halagado cuando a alguien le pasa eso, ¿no? Digo, joder, que se ha enganchado a ver nuestras partidas. Pero por otro lado digo, pruébalo. Está guapo el juego y es gratis de probar. Así que, bueno, de probar. Y de jugar. Lo único, el tema de las skins y las ventajas de cuatro héroes. Pero yo sí que os diría, joder, me da pena que lo veáis. Y si no os animéis a vosotros tenerlo en las manitas también. Bueno, pues eso. Ahí tenéis los porcentajes. Tampoco voy a dar mucho más detalle. Pinta feo. Si tradeamos bien se puede salvar, ¿eh? Al menos el empate. Pero hay que tradear. Las cosas como son, ¿eh? Hay que tradear bien. Y estos golpes no están siendo buenos. El desvino revive. Matar eso es bueno. Si matáramos al dragón sería la hostia. El dragón del final, me refiero. Porque los dos son dragones. Pero se va a caer ahora. Bueno, nos va a caer hostia, ¿eh? Pero bueno, se entiende, ¿eh? Y solo la G porque eso se me pilla mal. Eso ya se ha impedido. Consumidme como queráis. Como consumidme como queráis. Que soy vuestra droga y me podéis consumir como queráis. Y Lidio, muchas gracias por los 23 meses, tío. De corazón, ¿eh? Muchas gracias por el apoyo. Va robots, así que creo que voy a piquear un brucán. A ver, no está mal contemplar la luz, ¿eh? Me llevo por no menos... Esto me asegura entre conmigo en el combate. Pero es que esto me llevo por no menos estilo buffo. Aquí tiro de ratilla. Pero voy por aquí, chicos. Vale, es beatboxer, ¿verdad? No tengo que bufar las tiendas, ¿eh? A tiempo la mejor es la atrocidad, obvio. Pues esto no tiene ni raza. Piquear Nala... Nala es la mejor, ¿eh? Pero yo voy a jugar a beatboxer porque me apetece. Vale, o sea... Cualquiera de las tres opciones será válida, ¿eh? Cualquiera de las tres opciones. Si no me equivoco, igualamos solos haciendo eso. Así que no perdemos nada. Va a ser doble beatboxer y rezar a la virgen por encontrar manetismos. Si los encontramos bien, si no, pues a la mierda. Estamos en el punto de la mierda, ¿eh? Congelamos. Está muy bien ese manetismo además por reset. Estaremos casi seguros estas dos cosas, ¿vale, chicos? Pero bueno, este turno vamos mal. Lo malo de ir mal este turno es que quizá nos bajen de 15. La vida. Pues no vayas un turno mal si no quieres que te bajen de 15. Vale, no, no. En principio no te bajan de 15. Te pega. Tiene sentido que nos pegue con esos porcentajes. Pero en principio no nos baja de 15 vidas. No están quedando mal los trades. No al menos mal de que digas que mal. Tampoco bien de que digas que bien. Pero sí, sí, bien de que digas que bien. Sí, 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 sí. Buenos trades. Claro, mola subir. Mola subir aquí. Habiendo ganado, habiendo tenido esta suerte. Quizá se abre una ventanita para pensar subir, ¿eh? Creo que es porro. O sea, lo estoy valorando, ¿eh? Es que hay que vender una. Es que ese es el tema. No vamos a subir, ¿vale? Me gusta valorarlo, pero no vamos a subir finalmente. Ataques, ¿no? No sé, podría ser la bendición. Quizá mejor, pero yo pique a Aringe gratis. Me llevo este bufado. Creo que tiene más valor. Y son tres bichos los que se bufan con ese. Todo magnetismo está muy bien. Es una locura de bueno esto que estamos haciendo, creo. Se ha echado mi pose. No estaría mal ese doble por doble. Vale. Tengo dudas con Fireys y con Bruja Zarza. Pero es que yo creo que ni una ni otra, ¿eh? Va a ser esto, mano. Ni tan siquiera lo voy a desvelar. En la vuelta lo jugábamos. Sí, pero hay que meter la otra. Hay que meter la otra. Quería clavar a los... Buf. Ok. Tenemos ya 27.000 resets, de repente. Y esto lo juega la vuelta todo, ¿vale? Chicos, ojalá me salga el 4 de robots. Este no lo podemos echar nunca. Pero vamos a ganarle, ¿no? Somos los más fuertes del lobby. Tenemos que demostrarlo, ¿vale? Ok. Ya con 27 resets se juega distinto. ¿Qué me falta? Pues el que me conoce lo sabe. Lo que más he hecho yo y menos aquí no es un triple beatboxer. No es... Nada de ese estilo. Ni tan siquiera algún manetismo concreto. El segundo desvío. El segundo desvío es lo que yo he hecho en falta aquí. Por si me snipean este, puedes tener otro. Eso es lo que he hecho, sí. Porque otro desvío es lo que yo pienso... Como saquemos otro desvío, nos vamos a poner muy bien. Lo demás lo tenemos ahora mismo. Veis que él no va mal y aún así... O sea, tampoco va bien, ¿eh? Tampoco va loco, pero... Un combate muy, muy fácil para nosotros. Si sacamos otro desvío, lo tenemos. Pero hay que sacarlo. Venga, top 6. Nadie va contra muerto. Esto nos viene bien al ir arriba. Vamos a subir igualmente. Porque... Por varios motivos. Porque amo fuerte y porque la vida. ¿Qué lleva el oponente? No es casi seguro esto. Vamos a subirle, ¿vale? Porque tampoco estoy buscando a ver el desvío ese que he comentado. Mira, bro. Aquí está. Es mejor el dron. Por valorar. Nunca limpia submarinos. Tienes uno. Tienes uno. Tienes uno. Más adelante prefiero el dron. Ahora mismo prefieres el desvío siempre. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Si es que sabes tú que es la ficha con la que ganan las partidas, tío. Y mira, este badie es malo. Es verdad que yo que sé. Te da de repente un puertor de reno y de locos. La realidad es que es malo. Voy a echar un rol. Venga, jugamos. Está bien. Buen turno. Lo que vendría siendo un buen turno, ¿vale? Chicos. No tampoco el turno de mi vida, pero buen turno. Buen turno. O sea, sacas el segundo desvío, que era una de las cosas que querías. Sacas un man en un lechito que está bien. Está todo bien. Va bien él también. Él tiene facilidad para jugar robots. De hecho, va mejor que nosotros. Nos llevan muy hinchados los desvís. Yo tengo hinchado uno, pero el otro es pobrecito. Y bueno, su badie también aplica. Venga, uno menos. Todo lo que le matemos es bueno. Si son menos de 15, pues mira. No tiene pinta porque es muy complicado, en verdad. Pero si lo fueran, pues mira. A ver, tan complicado es matarle todo menos los desvís. Si tradeo bien. Quizá no es tan complicado matarle, yo que sé, el bicho este. No, sí, sí. Sí, 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 sí que está siendo complicado. No, pero se muere, ¿no? Vale, 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 vale. No, no son 15. No son 15 estos. Ok. 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 Ok, así le damos el susto, ¿eh? Está bien, está bien. Me sirve, me sobra, me enamora. Mandos, bienvenidísimo. A ver, de 14 a 15 íbamos a estar siempre por debajo de 15, así que me pegué 7-14-15. Es un éxito brutal. Imagino que los puentajes estarían bien y que mostraré a nosotros muy bien. Vale, perfecto. Triple beatboxer de loquísimos. Hay que pillar esto ya, creo que solo por el beatboxer. Hay que intentar comprar tres. Vamos a hacerlo directamente. Los pilla el doble, así que los magnetismos, así que no hay problema con eso. Se habían juntado en uno. No sé. Quiero esto, quiero otro tabón para poder liberarme de este. Y bueno, tengo que comprar tres de turno. Esto es porro. Tengo oro para comprar todavía otra, así que tampoco me voy a rayar con esta tienda que no me termine de gustar. Tengo oro para comprar todavía otra. No mucho más. Pero para una más llego. Simeando. A ver si podría llegar incluso otra más. Voy a ir a por este triple, entre comillas. Tienes el 3-4. Es que esto no cuenta para Kurtus. Vale, vamos a ir pasito a pasito. Usted se va. Usted se viene. Y vio agradecimiento. Usted se va. Usted se viene. De loquísimos. Usted se viene. Usted se viene. Un poquito puto a ver con ficha menos, ¿eh? No lo niego. Es un poco mierda. Pero bueno. Quería llegarle a ese hechizo, ¿vale? Ya está, sin más. Quería llegarle a ese hechizo y ya está. Realmente en principio la ganábamos. La verdad que esta puntería... Sí, sí. Es desbloqueo. De llegar a 11 casi y pagar 50 euros del pase de puntería. Está bien. En principio nada que de... Bueno, el veneno da un poco de miedo. Ya está. Ya no lo da. Está perfecto todo. Vamos muy fuertes. O sea, vamos muy fuertes. Vamos... No vamos fuertes de fuertes. De decir, guau, turn 11 y ya has fichado 200-200. Vamos fuertes de que reseteamos un montón y que somos asquerosos. Vamos fuertes de eso. Como llega un tío en serio, igual agachamos la cabeza, ¿eh? Pero vamos fuertes de... Nos defendemos. Y esto es mucho oro. Esto es mucho oro. Al late podríamos hierrolear bárbaro. Pero claro, hay que llegar al late. El brand me tienta. El brand... Sí, en el juego el robot este que pone magnetismos como grito, ¿no? El brand me tienta, pero es porro. Es muy tarde y... Es un poco porro. Es un magnetismo, pero como caiga este, por ejemplo, son muchos. Es porrete. Es porrete el brand, imagino. Descubrir, no me voy a rollar con dorados. No quiero más beatposer en principio. A ver, que si me lo dieran estaría bien, ¿eh? Pero que... Descubrir por beatposer creo que ya no vale tanto. Esto no está mal. Y llegamos a este... Con ficha menos. Pues entonces es congelarlo. Es que los magnetismos hay que congelarlos todos. Magnetismos, como digo, creo que hay que congelarlos todos. O sea, y es el peor quizá, ¿eh? Pero bueno. Esto podría mirarlo, pero bueno. Tampoco creo que sea relevante. Dejamos los resets siempre para el final. Teniendo ya un resete por aquí en principio. Y vemos qué pasa. Plasta está bien. Plasta está bien. No tiene tanto culo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Que de primera le he visto y me ha acojonado. He empezado tocando yo, que eso es bueno para nosotros. No es tanto como parece lo que lleva este tío. O sea, no va mal, ¿vale? O sea, no me malinterpretéis. Va muy bien, de hecho. Pero que es más la apariencia que la realidad. No me snipes el desví. Que está abierto ahora, please. Igualmente le llevo ya siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Está muerto. Pegar primero era muy clave, ¿eh? Pegar primero... Era muy, muy clave. Y lo hemos hecho y hemos reseteado el doble desví. A partir de ahí ya todo pinta mucho mejor. Lo que es un 60 de perder y un 30 de ganar. Pegando primero ya se equilibra muchísimo. Incluso puede ser un poquito favorito para nosotros. Si pega el primero, pues el 60 es casi seguro. Que se convierte casi en un 100. Bueno. Que tampoco esto es muy bueno, no sé. Para el manetismo de la tienda. Ah, es mejor, sí. Un Oroval merece la pena ahí. Sí que merece la pena, sí. Somos top 4, que está muy bien. Pero vamos contra el tío que viene pegando 15 y 15. Y estamos a 21 de vida. Que no está mal. Buen cierre si no tenemos otra cosa. Banalazo o algo así, no sé a qué va. Está bien el top 4, pero claro, queremos más. Vamos a quedar con la misma mesa. Simplemente aplicamos los manetismos y ya. Esto hay que congelarlo siempre. Buah, esto tampoco está mal. Ya, pero aquí no llegas a comprar ya este turno obvio. A ver, esto aquí me dio claro. Este tengo más dudas. Sí, Lirui viene muy bien. Como ficha de cierre, pues tier S. El tema es si aquí... Bueno, aquí no. Aquí o aquí. Ese es el tema. Nunca... Y si taunteas eso o podías poner un desvi. Lo voy a poner... Sí, lo voy a poner aquí. Pa, pa, pa. Pero igual era un desvi, ¿eh? Igual era un desvi. Aquí, aquí o aquí, aquí, claro. Igual era un desvi. Es que pierdes muchos resets al tauntear todo esto. ¡Vualá! GG. Madre mía. ¿Qué lleva este tío? ¿Cómo cojones has hecho esto? Tiene una moira la puta Mayef con... Madre mía lo que lleva. Madre mía. Tenía buena pinta. O sea, lo hemos mirado. Venía a pagar 15-15 y digo, bueno. Vamos a ver. Claro, mi compu es buena, pero no es eso. No es de barbaridad ni parecido, ¿vale? Turno 13. Está bien. Y pensad que ese tío no es mucho elo, ¿eh? Es 9k. A ver, no es mucho elo. Está bien, pero no es una locura. Sageradísimo, ¿eh? Sageradísimo. Que se muera alguien conmigo. Aquí la puta es esa. Que te lo clavan según se va el cap de daño y que no puedes hacer nada por defenderte ni tan siquiera sabías cómo iba. Bueno, por lo menos top 4. ¿Se muero uno contigo? Venga, está bien. Sumamos puntitos, ¿vale? Mayef puede highrolear mucho en este meta y más si todavía con el buddy. O sea, con el buddy. Con el Finlay. Finlay mejora a cualquier héroe bueno y cualquier héroe bueno. Ya lo he dicho hace... No mucho lo comentaba. Para mí Finlay puede ser ahora mismo el mejor héroe del juego. Pero claro, te tiene que tocar un buen héroe. Es full porros. Es full porros, pero... Si Mayef highrolea, pues Finlay into Mayef highrolea aún más. Es una barbaridad. Y una de las mejores partidas que tenía esta season fue Finlay into Balon Toga Floja. Que tampoco es que Balon Toga Floja sea muy bueno, pero... Nos da un poquito punto porque él lo viera flojito, ¿vale? La pena es aquel que va fuerte de Teleclavan. Creo que podríamos luchar por el top 2 si no nos lo encontramos tan de sopetón. Pero bueno, creo que sí te lo encuentras. Y mirad, lo que yo he piqueado son 4-bit Boxer, 2-3-bis... O sea, que mi compo al final requiere también suerte. Pues la suyo imaginar. ¿Sabéis? O sea, que yo iba montado. Que yo iba... Tampoco iba desnudo. 4-bit... Pues es verdad que no me han salido muchos... de oro. Que es al final el que me ha traído a highrolear con esto. Pero bueno, la vida. O sea, no era una compo para quejarme yo de suerte esta partida. a decir, joder, qué mala suerte tener esta partida con los picks, las tiendas, lo que sea, ¿no? No puedo competir con eso. Eso es como... la partida bajada de los dioses. Hola, Carrie. Soy Sitocomoscan. ¿Sabrás si hay algún vídeo en YouTube que abre sobre... ¿Qué rango estoy con ese? ¡Helo! ¡Pues sí! ¡Sí! 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 Hace poquito un streamer subí un vídeo respecto a eso. Lo podéis encontrar en el canal de Harry Potter. Gracias, Mati, por la intro. Vamos a piquear Denadrius. Podría piquear Fungimántico, pero hace mucho no me sale Denadrius. Así que el lío. Está bien, la primera partida como partida para calentar está bien. No es la partida perfecta, pero bueno, es una partida en la que estás muy cómodo, sale fácil y bueno, pues eso, acaba en estampada porque ves lo que hay enfrente. Cuatro gritos de batalla para... Esto es buena misión. Capitán Sanders borracho y Rilak. Vamos a jugar borracho. Vamos a intentar plantar una partida de alcohol. Yo no sé cómo voy a hacer esto, pero vamos a intentar jugar borrachos. Puede ser la compo con la que más gente veo morir. La de intentar... Bueno, hay muchas compos bait en el juego. Esta es una de ellas, ¿vale? La de Capitán Sanders Rilak o similar. Pero bueno, venga, por morir alguna vez hay que morir de esto también, ¿vale? Hay alguna vez hay que morir de idiota. Buenísimo el 50. Literalmente 50-50, así que... Dependía quién atacaba primero, vaya. Buenísimo esta victoria. ¿Qué llevas? Un pirata. ¿Vas a subir? Si subes, yo subo. Venga. Venga el demonio, ¿eh? Subo. A ver, es mucho porro lo de Rilak Sanders, pero como salga Bran, como salgan las cosas bien, se pueden liar cosas muy gordas con esto, ¿eh? También hay Murlocs que me sirve para hacer... Que sería más fuerte todavía, digo yo. Que sería para hacerlo con ojo sombrío en vez de con Rilak. Imagino que esa es la gran idea, ¿no? Con ojo sombrío si Murkiss te haces todo dorado. Yo creo que es porrete, lo he pensado, ¿eh? Saga, demonio y hechizo a malas cumple, ¿eh? Pero bueno, al final lo he dejado pasar. Porrete, porrete, el verbo porrete no es. Sepolleret. Sepolleret. Mira, me sirve esto. Prefiero esta tienda, pero ¿podría entrar a una tienda sin curva? Sí, sí, claro que son permanentes. Claro que son permanentes. Nunca lo he jugado, ¿eh? Pero vamos, ¿no son permanentes? Ah, ¿con Rilak no son permanentes? Ah, pues pensaba que sí, ¿eh? Claro, la gente lo jugaba con la Naga entonces, la antigua, bueno, la antigua Naga Dragón. Yo nunca lo he jugado, ¿eh? Con Rilak no creo, seguro que no lo son. ¿Me quiere sonar? Que sí, ¿eh? Uf, me decís que no, me habrí esto el debate, obviamente. Con Ojosombrío, obviamente sí, sí, porque es en tu turno. Pero con Rilak no. Quedo rayado, ¿eh? Mmm. Ese en combate sí que 100% que no, pero es que hay muchas interacciones que en combate sí son permanentes. Es decir, si generas gemas, se quedan. Si... Ooooooh... Si generas gritos, se quedan. Si... No sé, hay muchas transformaciones que son permanentes, las de estadísticas, no, pero yo pensaba que la hacer dorada sí que servía, O sea, de verdad que lo pensaba, repito, no estoy 100% seguro porque ni tan siquiera nunca lo he hecho. Pero pensaba que sí iba a servir. En cualquier caso, no me importa, vamos al porjo sombrero y jugamos a lo grande. XD. ¿Estás seguro? Tenemos un muy buen héroe además para highrollear, ¿eh? El body me refiero, un buen héroe, un buen body, un buen todo. La realidad es que tenemos un muy buen todo para intentar highrollear la partida. Lo cual no significa que lo consigamos, ¿vale? Pero hay muy buena proporción de partida. Las gemas tampoco se quedan, las que se... No. Las gemas que van a mesa, las estadísticas, no, pero las que van a mano sí se quedan. Y los gritos también. Sí, sí, 100% que se quedan, no me lo invento. 100%, 1000%, 2000%, sí, no, voy borracho. A ver, venía hace dos días de vacaciones. Pero no voy borracho, ¿no? Dios, vaya hostia de mente este pavo, lo hacían haciendo cosas de comprar más pizzas con oro. Sí se quedan, ¿no? Las gemas. Y los gritos. Y el dorado, no. Imagino que siempre va ahí antes, joder, lo que pasa es que descuadra solo, pero bueno, lo descuadra con el hechizo. No sé, igual es doble, ¿no? Vaya hostia, me ha pegado, yo considero que iba fuerte. Vaya hostia. La 2.5 no está mal tampoco. Voy a comprar el doble, pero con todas las dudas del mundo, ¿vale? Sigo dándole cariño a este, me da pena no llegar a la 2.5, pero es que no voy a llegar a todo, ¿vale? Me da penita, pero la 2.5 me gustaba porque estábamos jugando encima en torno a la etacía y luego entonces le pones culo y mola. Si no llego a este turno es que definitivamente voy mal. Vale, no, no lo voy, es que el de antes iba de locos. Es que a este tío le pego unos 10 sin haber hecho nada especial, habiendo comprado un moco, pero es que el de antes me ha pegado a mí de otros 10, ¿verdad? Este tío va loquísimo. A la cía le va loquísima. Joder. Vale, los 3 no han sido los mejores, pero con los 8 vamos a cumplir. Con los 8 cumplimos. También, o sea, no han sido los mejores, pero también subimos algún puestillo. Coño, se mata uno, me lo dais. Gracias. Dios, si encima me das esto para gastar oros. Vale, vamos a empezar por aquí. Tiene fichas, un demonio, pone. Es que esto van a ser 3 turnos al final. Y esto igual, es que nos va sin fichas este pavo. Tío, ojeraña, 10 cartas a tu mano. ¿Qué preparo para Sanders? Por cierto, debería preparar alguna ficha. Ojo sombrío. Dame un segundo. Aquí te queda siempre esto, ni tan siquiera me lo quiero caer en mano. O te llevas otra cosa a mano, ponla jajar de esto. Es que igual ni se te muere. Si es que lleva una ficha. Quizá dos. Ah, no, no toco nada. No toco nada. Vamos a ver qué tal. No son muchas de añadir a mano, creo que lo puedo sacar más rápido que las otras. Sobre todo, si aparece un triple moquito, automáticamente ya está sacado, pero claro. Ya, es que el Bran es clave, ¿eh? Como diría velado, el Bran es clave, saga. Sí que tenía fichas, pero bueno, que cuatro fichas que viene a matar media ficha si cogía esa y si cogía la de matarla a él, pues también jodido, así que XD. Y muchas gracias, Oxígeno Activo, por esa suscripción, tío. Se agradece, Dios, 34 meses Oxígeno, tío. Me das aire, muchas gracias por la suscripción, tío. Vale. Aprovechamos el Gap de Muerto con bastante suerte. Son gritos que ufan también aquí, pero es que es una tienda de mierda, es la realidad. 19 horas en un turno es complicado. Tiene demonios y todo de tier 1, tier 2, ¿eh? Hay que reforzar la mesa, hay que mejorar. Guau. Voy a completar la misión, dame un segundo. Oh, aquí estoy yo borracho, aquí completo la misión, seguro. Son ocho mano. Eh, para asegurar voy a comprar esto, ¿vale? Creo que la completaba igual, pero para asegurar. Murloc. Lo tengo que vender, ¿eh? Madre mía, casi completo el Sanders también. Podría completarlo, claro, con la misión del otro. Ahora voy a meter caña al turno. Me apena a Orfeón, ¿eh? Pero es mucho mejor a tempo. No mejor, mucho mejor. Y a tempo volamos, ¿vale, chicos? Hay que subir, obviamente. A tempo volamos, subimos, y ahí sí que buscamos la compo perfecta, ¿vale? El Capitán Sanders todavía te puede hacer dorado al resto de la compo siempre y cuando le mantengas en mesa y le comes con el ojo sombrío y ya está, ¿vale? O sea, las ideas se mantienen, lo único que vas, pues apisonando a tempo, porque te has hecho de acá un turno, hablábamos del triple moquito, lo importante que era, salió. Es que iba a ser clave, me iba a desarrollar toda la partida. Esa jugada me ha desarrollado toda la partida, el triple moquito. Somos top 6, coño, se ha muerto el 13k, ¿eh? Guau, 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 guau. ¡Hostias! A ver, vamos a subir Bran. No tiene más historia, esto es Bir Bran. Sí, 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 es una barbaridad, es una barbaridad. Tengo que cargarme este moquito siempre, ¿no? Congelar, no, no. A ver, son dos fichas de mierda las que me cargo para llevarme una ficha de mierda a tempo también, ¿vale? O sea, no me escondo, Bran es una ficha de mierda a tempo. Pero bueno, también me cargo dos fichas de mierda y si hay que perderse, pierde. Valorar congelar la armadura es muy cagón, pero sí es cierto que si me pegan 15, es que estoy en tier 6, y estoy en tier 4, pero bueno, tengo este dragón, imagino que no voy a congelar la armadura. O sea, si me pega 13 o más, me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado. Si me pega 13 o más, me he equivocado, pero no me niego a congelar la armadura, ¿vale? Pero es menos estúpido de lo que parece. O sea, se me dice, yo la congelaría para asegurar estar a 15 vidas aún más el turno que viene, que es muy importante una play tan risky como la que vas a hacer, te entiendo. No lo voy a hacer, pero te entiendo. No lo voy a comprar para la base, ¿no? Sí, también, Bran lo compra en la base, siempre por no dejar el oro descolgado. O Bran lo armadura no los dos hubiéramos comprado. Igual compraba la armadura en vez de Bran, y iba con doble ficha menos. No sé si que podía tener sentido, porque así puedes ponerte la armadura, mantenerte por encima de 15 directamente y volver a encontrar incluso armadura luego. Ahora hay que buscar ojos sombríos, si sale esa ficha vamos muy bien. Mantenemos el doble también del dragón. Por si cual es el triple, pues opción de ojos sombríos. Ah, es que el dragón carrilea, el dragón dorado carrilea. El tiempo del dragón dorado turno 7, turno 8, había que aprecharlo para subir. De verdad, que ganamos solo por él, que no tenemos mucho más, pero él gana. Pero él gana. Y un poetita no entra mal, ¿no? Un poetita, a ver, lo que pasa es que es la play borracha, la play mala, por así decir, pero un poetita que a lejos se valoran las dos opciones, ¿eh? Esto seguro. Y entras al buddy, no, la vuelta. Joder, pagar 4 euros por esto es mucho. Te comes el turno. Si sale aquí sí que lo pago, claro, sale gratis, entre comillas. bueno, salió gratis y además hace cositas. Esto está muy bien con el ojo sombrío, pero no puedes empezar la casa por el tejado, obviamente. Me gusta terror a tempo. doble brand no tiene sentido con la idea que llevas. Sí que me gusta mucho terror a tempo, ¿eh? Sí que me gusta mucho. Bueno, es un turno más tarde ya para empezar con el tema de ojo sombrío, pero bueno, la vida, la vida, ¿vale? Es un turno de, bueno, de fortalecer, de ir con la mesa llena, de eso, de ponerte un poquito más guapo, pero es risqué el turno, o sea, igualmente tampoco vamos todo lo fuerte que nos gustaría, no estamos encontrando los combos que veníamos a buscar, ni el calegón ni el ojo sombrío, que son las principales fichas. A la vuelta, vamos a ver, porque este turno, como vayan fuerte, te lo pueden explicar. A ver, que al final llevas un 40-40 que le quita 20-20 a él, llevas un terror que da por culo, esto da por culo y estos dos pues pones cuidado dan por culo. Tenemos que también ya sombrar y un Sanders que conforme pasan los turnos sobre todo el Sanders, huele. No puedo decir otra cosa, conforme pasan los turnos el Sanders, ¡guau! Le reventamos el golem, qué bueno es el puto dragón que estamos jugando, ¿eh? Qué barbaridad de dragón, ¿eh? Lo que es esa ficha turno 7-8-9, a ver, la tenemos dorada, ¿vale? Que es el doble de bueno, obviamente. Pero... es muy buena ficha igualmente, aunque no fuera dorada sería muy buena. Es que me está sosteniendo solo la partida, me está permitiendo jugar como me gusta. Bueno, me salió antes ya el bicho este, el Orphan. Esto está bien, esto está bien, cuidado, 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 cuidado. Te cargas un dragón siempre, creo. Es que quiero empezar por aquí, ¿eh? Hacerlo dorado este no tiene demasiado sentido, creo. Creo, ¿vale? De golpe, el tirón, venga. Gracias. Por favor, la animación no muy lenta, please. Lo voy a aguantar por ahora, el Orfeón no es planteable, creo, no es la ficha que estoy buscando por mucho que se pudiera hacer dorada no es la ficha que estoy buscando, ya lo siento. La de comer imagino que tampoco. poco. vamos a probar lo de reglas por ahora. Vamos a probar lo de reglas por ahora. Vamos a probar lo de reglas por ahora. Ay, quería meter esta pero no me ha dado tiempo, ¿vale? Lo de reglas no lo vamos a probar por ahora, cerramos bastante tiempo, está bien. Bueno, se me pega de 5 a 7 como marca, se me pega con esto, está todo bien, ¿vale? tenemos gran dorado, hay que darle caña a la PM, hay que darle caña a la PM, porque gran dorado, esa letra ciela dorado, así que por ahí más las cosas por ahora, el dragón quizás es la próxima que se va, evidentemente también la atrocidad es, pues, metida para sacar, por así decir, pero bueno, y a Rikurai, muchas gracias, por la suscripción también y por las palabritas, muchas, muchas gracias, espero que esté yendo todo bien, gracias por los 15 meses, tío, por aquí todo bonito. ¿Me matas el terrorante de la atrocidad? No. Repito, si me pega con lo que hay en el Octosar y con lo que hay en la atrocidad, bueno, pues está bien, entiendo que, pues no me va a pegar, ¿eh? Madre mía. Bien, le vamos a cascar 15, pobrecito. O sea, ¿qué cojones le vamos a matar? ¿El spell de Mutano es para qué? ¿Para el dragón? Es que el aleta cielo yo creo que me lo quedo, siendo dorao y bran dorao. No sirve decir por el aleta cielo o por el otro. Pero es que al aleta cielo yo creo que me lo quedo, ¿eh? Me cargo antes este pack, sobre todo el criado dío, dorao, ya creo que no es lo mismo. Venga, por favor, las animaciones. Voy a meter calesco, chicos. Sí, sí, es que hay que meterlo, es que hay que meterlo. Y me voy a cargar el terror, lo siento. Sé que queda un poquito raro, pero creo que hay que hacerlo, la verdad, ¿eh? Ojalá no me equivoque. Y esto lo aguanto para si sale hacer calesco dorado, vale, intentarlo, mira. Me sirve. Hago piqueos ya quizá a veces por la velocidad, ¿sabéis? Simplemente por la que considero que es más rápida. El panda fuera y se hacen las dos, ¿no? No, es que se hace a sí mismo. Creo que se hace a sí mismo. Sí. Entonces, para asegurar calesco dorado lo tenía que hacer. Sivir con este, lo prefiero antes que el otro. Disculpadme que vaya un poquito lento al arrancar. Literal, puedo comprar todos los gritos que quiera. El tema es que tengo que arrancar fuerte, ¿eh? que este turno, luego yo se quería volar. Estos turnos son un poquito peligrosos. Otro brand ya es un poco pasarse de la raya. Esto para el cierre, esto para la vida. Y ya está para la vuelta. Vale, bien, me sirve, creo que me sirve. O sea, está bien, lo que es el concepto está bien. Lo que pasa es que no voy mal, ¿vale? Pero podría ir mejor. Yo no sé la cantidad de brand que nos han salido de esta partida, ¿eh? Yo no sé la cantidad de partidas que nos han salido de esta partida. Sí, brand dorado ya lo tenía. Es por calesco dorado. Si he dicho brand, disculpadme, ¿vale? Estoy consciente que tenía brand dorado. Es por calesco dorado para asegurarlo y el propio Sanders que se iba. Es que, si no calesco se podía macer. Había un 33, creo, ¿eh? O sea, he hecho el cálculo rápido y me salió un 33 de que no se hiciera y he dicho, mira, aseguro, a tomar por culo el dragón, tengo otro dragón hermano y ya está. Ah, es verdad, 100%. Ya me he enterado, ya me he enterado. ¿Qué digo? Que pensáis que lo hiciste porque brand se puede hacer dorado. No, no, sí, sí, tenéis razón. 100%, 100%, disculpadme. Igualmente me da igual, ¿vale? O sea que este dragón está muy bien. Pero sí, sí, tenéis razón. Ya os sigo. Imagina esa pita. Esto de todas maneras es jugar a APM, pensarlo justo. Me gusta, pero no vas a tener espacio, amigo. Otro triple. Casi me da pena no poderlo jugar uno a uno. Me da pena esto también, pero bueno, la vida. Y al final, sin haber salido el murlo ni nada, pero es verdad que teníamos ahí la otra vacita de Kalexgos que la comentamos, que tenía bastante sentido, creo yo. Voy a coger este doble, sí, es que me molaría este triple, son muchos ataques también los que he pasado. ¿Qué quieres que te cuente, hermano? No sé si era el otro, había no quedado dragones. Madre mía. Si sale la opción de hacerle dorado, quizá me planteo meterlo. Es verdad que el Sander se puede ir a tomar por culo ya, si tenéis razón. Podía aguantarle, porque podía aguantarle hasta hacer el Kaleco dorao con el hechizo, por ejemplo, pero bueno, que es porro. Que a tomar por culo y se tuve bien. y todo tiene tauna, tiene taunt, espero necesitar taunt esta partida. ¡Uf! ¡Buff! Puede hacernos hasta letal, ¿eh? Es un poco parecido al caso de la partida anterior, solo que esta vez te le dan el último, pero el pago va loquísimo también, es comparable al de la partida anterior. Un caso muy, muy parecido, solo que esta vez por suerte para ti, pues, lo andan en el último momento y no cuando ibas para top 4. Pero el pago va a Flying the Wajin, ¿eh? No te echa, pero ¡puff! ¿Cómo cojones de ganas? Una Bruja Zarza, imagino que ayuda mucho, así por empezar por algo lógico. Tunelador. Tunelador es lo de menos. Es que lo Leroy lo va a transformar seguramente. Bueno, voy a hacer el APM y ahora vemos cómo cerramos. Creo que Bruja Zarza o Leroy mío pueden ayudar más. En cualquier caso, nuestro escalado es mayor que el suyo, ¿verdad? Es que tampoco me he fijado realmente en si me escalado mayor que el suyo. Fíjese que este Dragon Dora ayudaría mucho. No voy a quitar Bran, ¿eh? O sea, sabiendo que tengo que quitar 30 vidas, no voy a quitar Bran ni borracho, pues a ver se lo plantea. Y la opción del juego sombrío es muy, muy XD. Es que tiene todo bufado, voy a pillar Zap por si quizás llevo Leroy, pero vamos, que tampoco eso sí lo pondría. Voy a quitarle escudo al más grande. escudo al más grande. Sencillo, pasa por aquí. Madre mía, yo no sé ni las escudos que me han caído. Es que al final su ficha grande es un problema serio para mí, ¿eh? Es un problema serio. Entre bien intentarse quitarse a Coleroy y amenazarle para que necesite unos pantalones o poner más taunts o lo que sea. Es verdad que la buena buena para quitársela es la bruja zarza, ¿vale? Pero bueno, si no te sale la bruja zarza pues te pillas con Leroy que vas a hacerle. De letal no es porque si te pega te pega con ella y para yo compro la armadura para que letal no sea. Y va a ser derrotilla. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a inventarlo. Es jodido, es jodido, ¿eh? Ay, no hay bruja en el lobby. Es verdad. No hay bruja en el lobby, estamos jodidos. Estamos jodidos entonces. A ver, tengo doble Leroy. Chia, pero es que quitar Bran, no le puedo quitar Bran para remontar la vida que tiene él. Entonces tiene mejor combo que la mía para este lobby. Entonces tengo que asumir que tiene mejor combo que la mía para este lobby. Mucho me temo que voy a tener que asumir eso. Necesito fichar de comprar que compran Doral o Senote, coño. Y esto está bien. ¿O no? Sí que voy a intentar ir con todo. Escalo bastante más que él, claro, lo que pasa es que no tengo cadencia de frisas. Y él se sabe ya la de mi Leroy, ¿eh? Tampoco que sea Aristóteles. Los ha protegido de tonelador. Quizás mejor en este punto cerrar con Zap que con Leroy. Por tocar un poquito, ¿vale, chicos? Por tocar un poquito, básicamente. No tiene mucha más historia, ¿eh? Por moverme por aquí y moverme por allá porque no se espere ni cierre. Un poquito por eso, ¿vale? Si cerramos con Zap en vez de con con Leroy esta vez. Si mata un Teor Leroy, es que me puede hacer 20.000 perrerías. La realidad es que él lo tiene mucho mejor que nosotros y tendría que adelantar esto. Sí, está el de Mato Leroy. Ese es el punto. Mira, va a ser... Va a ser... ¡Wow! Sí, tanto. Ya, es que se le pone con veneno. ¡Ah! Sí, no puedo, no puedo, no puedo. Va mejor. La realidad es que va mejor y todos los turnos lo ha ido, ¿eh? No me gana... No, es que hemos traído mal. No, no. La realidad es que yo voy muy bien. Mi compo me encanta y hemos podido sacarle valor al tema del Sanders, pero es que él va mejor. Es que la realidad es que esto es incontriable en este lobby. El tema de la Bruja Zarza está muy bien. Está muy bien por su parte, no le puedo decir nada. El mejor compo para este lobby, la suya. El stats no me gana por tanto, pero es que 5... Yo no... Él me puede contraer a mí con 27 fichas y yo no le puedo contraer con ninguna. Es que la Bruja Zarza es clave para joderle su compo. Está bien igualmente. 60 puntitos. 11 de la anterior, 60 de estas. Son dos partidas muy buenas ambas. Lo que pasa es que en la anterior te cruces el hero muy rápido. Aquí tarda más en cruzártelo, pero tampoco te gusta cruzártelo. ¿Qué le vas a hacer? Faltaron escudos. Yo creo que faltaba de todo. Yo creo que... Que ni escudos. Ni los escudos. Creo que faltaba de todo. O sea, que no le gano ni con hueco para 4 Lirois y 3 escudos. O sea, no lo sé. No lo sé. Es como que siento que... Que estaba muy lejos de llegarle. Es mi sensación, ¿vale? O sea, no... La que más le competía tenía un 51 y él tampoco va fuerte. Él va... O sea, no va apretando. Es lo que quiero decir. Yo creo que esto es... Se intenta. Porque siempre se intenta, pero se mierdea, ¿vale? Ah, hemos salido, chicos. Let's go. A ver qué tal sale el sobrecito, ¿vale? Sobre en el que va a haber al menos una legendaria. Una legendaria, tío. No le pido tanto la vida. Hace unos cuantos días que no nos sale. Una legendaria, tío. Lo necesito para el torneo de Star Wars el límite en el que voy a ganar y echar a Ibadino. ¿Vale? El héroe es una mierda. Ya lo tengo repetido. Disculpad que me ponga así, pero abierto ya bastantes cajas. Y ya casi todo lo tengo. La base está muy chula, pero es una mierda. Disculpad que la pongo al revés. La tengo repetida también. Un señor que dispara. Si salen fular las comunes, pues de lo malo lo bueno. Otros señores con unos láseres. Pasa mucho en Star Wars de los láseres. Una nave también pasa mucho en Star Wars. Un señor que dispara también cosas. Pasa mucho. Unas máquinas que disparan también es muy típico de Star Wars. Una alienígena que dispara que también es muy típico de Star Wars. Y un soldado que pues se esconde que también es típico de Star Wars. Un señor. Este ya es un common, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Un señor que se queda criogenizado también es muy típico de Star Wars. Una nave que va por la nieve también, también es típico de Star Wars. Guau, esta me gusta. Esta carta me gusta, eh. Como carta, como efecto, ¿vale? Esta la quiero para mi mazo. Una nave chula. Una nave que no está nada mal, eh, porque es un 4-6 por 6 manás que cuando se invoca y cuando muere hace dos daños a la base rival y a un enemigo que yo eleja. Así que está muy chula. Y aquí es donde viene la buena. O sea, la buena. La que puede ser buena. ¿Vale? Es la siguiente. ¿Puede ser legendaria o rara? Queremos legendaria. Rara. ¿Vale? ¿Veis el simbolito amarillo? Eso significa que es rara. Queríamos legendaria. Ay, qué graciosa la imagen esta. Creo que no la tengo. Ah, mira. Cada jugador se tiene que descartar dos cartas de su mano. Es como... Creo que es Luke. Es Luke, ¿verdad? Si no me equivoco yo. Yo no sé mucho de esto. En sus tierras por donde el Tito Ben. ¿Vale? Creo que es por ahí la cosa. Si no me equivoco. Puede ser ahora que me veis que es Yoda. Pero yo creo que es Luke en sus tierras ahí donde el Tito Ben. Pues rollo despidiéndose. Y hombre, podría ser la Foil que es la última legendaria. Pero eso no nos va a pasar, ¿verdad? No, una común de mierda. Una nave, ¿vale? Que también es muy típica de Star Wars. Está en el espacio porque es donde suelen estar las naves, ¿vale? Está bien, está bien. Ah, eso. Cuando era... Cuando quemamos la casa. Puede ser. En fin, chicos. Seguimos. El sobre es flojillo pero es que, repito, ya como he abierto muchos o me toca una cosa que diga wow, increíble, se me caen los cojones al suelo o voy a pensar que es flojillo seguramente, ¿vale? Sobre todo el tema legendario y tal. Vamos al lío. En Tatooine. En Tatooine. Imagino que esto ya ha pasado, ¿no? O sea... Pero... Si tuvierais una tienda de tatuajes así un poco freaky ¿no la llamaríais Tatooine? Incluso Tatooine. Así separado, ¿no? Como Tatoo... Aquí. No sé. Sí, ¿no? Seguro que hay tiendas de tatuajes que se llaman Tatooine. A ver, lo que pasa es que si le pones justo Tatooine igual la gente lo buscará y se encontrará con otra cosa. Pero... Tatooine. Seguimos, chicos. Vamos a ver qué tal sea esta partida. Vamos bien, ¿eh? La noche está siendo mucho mejor que ayer, obviamente. Tatooine suena un poco perturbado. Seguimos. Aquí no ha pasado nada. Primero paz y después gloria. Joder, Mayef5 destapa, tío. Qué palo. Eudora la verdad que en MetaBuddies Brukan. Nada, es el porro de Sneed. Es el porro de Sneed a meterle mierda y hasta donde se llegue, ¿vale? Ese es un poquito el objetivo. Bueno, está bien. Se está acabando buena noche, ¿eh? 70 puntitos hemos subido. Vamos y seguimos. Hay que seguir esa dinámica, ¿vale? Es que 5 de chapa, tío. Joder. 5 de chapa, tío. ¡Coño, Cusito en el lobby! Me cago en Cusito pilota, ¿eh? 13,5K es casi. Está el primero de España ahora mismo. 13K es para Timocha y luego los demás ya son más flojitos que nosotros, pero impone este lobby, ¿eh? Vamos a coger a Poza Roquita. Me da mucha penita coger un Poza Roquita y tirarlo así a mesa, pero la vida. ¿Qué vamos a hacerle? No hay mucho más. No tenemos la habilidad de coger el demonio 4-5. Wow, Cusito tampoco. Pero se ha hecho un 4-5 o no me cabrán. con el chiquillo de 1 y queda muy bien. Él sube. ¿Con qué sube? Con un demonio. Y ganando. Yo tengo que ganar esta. Me cago en el puto tejedor. Imagino que le llegamos siempre. Igual no, ¿eh? Ojo. Tiene que ser el gozo de ataque. Ah, no. Nos lleva el demonio que yo pensaba que llevaba. Entonces llegamos siempre. Pues no hay nada que... por lo que rezar. Vale, podemos subir. Que imagino que es lo que haremos. Subir con hechizo. Que por eso he congelado y no he congelado por los hadespines. Si te pensabas que había congelado por los hadespines esto. Tampoco vamos a dudar mucho. Toma el por culo de aquí. Me sirve. Y todo el pozarroca, ¿vale? El pozarroca lo cuidaremos. Le haremos cariñito y ya está. Al final meter un muslo pues mira, puedo quedar teniendo veneno si lo comemos con el 5-2 luego o algo así. No sé. Con el muslo 5-2 que cuando muere pasa el último aliento ponzoña. Entendidme. Vamos a ver qué tal. Al final son cuatro fichas. Debería ser suficiente para ganar si no va abrumador él. Si no va abrumador. Vamos a seguir mi realista. Vamos a seguir mi realista. Uy, si va abrumador, ¿eh? Sí, sí. Aquí no es que traemos mal. Es que va fuerte. ¿Cómo lleva el demonio ese? 4-6. Tampoco tochísimo. Pero impone. Un 4-6 a turno 3 y un 4. ¿Qué era lo otro? Un 6-6 y un 4-6. Va, va. Va con la pantalla de encendiar, de luego. Pues aquí curvamos con HP nuevo. Coño. Me la juego. Tengo clarísimo que es un triple caría el 3 así que tampoco me voy a rayar mucho. Lo tiro. Si me lo como bien y si no, también. Ya, pues si no me lo como lo tendré que hacer, ¿no? Tampoco estoy yo para tanquearme este triple ahora mismo. Y vaya comida, ¿eh? Voy a rolear este turno en vez de HP. Comete el 6-3. Fairis está bien con este héroe. No hay robots. Que no haya robots de determinante. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Chicos, una penita que hemos roleado para acabar comiendo un 2-2 en peor 1-1. Pero bueno, la vida. This happens. Suficiente. Está bien. Vamos defendiendo. Vamos tirando para el body. Está bien. Solo en la derrota pudo el héroe comprender el valor de la victoria. Claro, subir aquí te quedas sin nada. Creo que no puedes subir. Es que no haces turno si subes. Y hace el pick de no muertos, ¿eh? Es que no haces turno. Si subo no hago turno. Me quedo igual que estaba. O sea, subo HP. Es lo que me quedaría. Ni tan siquiera llego al hechizo. Entonces voy a subir así a la vuelta. O sea, de hecho, no voy a subir. Voy a quedarme así a la vuelta. Ya veo el body. En cuanto esté por 6 así da mucho tiempo. Así que nos tiraremos rápido por él llega ese momento. Creo que hemos ganado o empatado 2. Y perdí otras 2. Así que, bueno. 50-50. Hay que ganar alguna más, ¿eh? El lobby va rapidito, ¿no? Bastante lento, de hecho. ¡Morti Prats! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Eres mi Prats favorito Morti de Sport de Matías Prats. Vamos bien, ¿no? Sí, al principio. Es que el Faris parece que no, pero es una fichada a un tiempo exagerado. Sí, con invocaciones. Mirad cómo le pone escudo al 1-1. Cómo lo mierda el escudo. Ok, suficiente de sobra, de hecho. Y seguimos, ¿vale? Y subimos ahora. Siguen siendo golpes muy pequeñitos entre los oponentes. Es decir, es lobby de caricias, ¿eh? Vamos a coger el doble por doble, sin más. Es que el gancho no vale ser la pena, creo. La diferencia. Y pequeño o abro mini debate. ¿Se piqué al hechizo? Sí, voy a meterlos a Faris. ¿Se piqué al hechizo o no se piqué al hechizo? Mini, mini, mini debate. Voy a colocar así para que Faris... Es que un oro igual me viene bien en algún momento, ¿eh? Tener de vida... También me puede venir bien en algún momento, Dios no lo quiera. Creo que es ganador jugar piqueando esto. Creo, pero bueno, ya la vida. Tres de vida... Si tres de vida es ganador, estamos jodidos. Va a ocurrir. Esperemos que no. Sin miedo, literal, así hemos jugado. Y... Es complicada la colocación aquí. Voy a colocar... Va. Este sí que me interesa que se muera, entre comillas. Tampoco sé si me lo voy a quedar a posteriori. Pero bueno, vamos a ir así por ahora. Me destroza el Firex. Vale, o no. O no. O no. Grand de Firex. Una vez más. Dios, que no me pegue. Si me pegue, que me pegue, pero que no me pegue con mi Grand, joder. Estamos haciendo el payaso, eh. Vale, pero no me va a pegar, ¿no? No, no, nunca, 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 nunca. tranquilo. Tienes ahí, él no ha muerto para que sobreviva. Vale, 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 y le cascamos. La verdad que él va bien, eh. O sea, la verdad que me alegro de pegarle porque va bien. Indica que yo no voy mal. Si veo que él va bien y aún así le gano, pues mira. Claro, aquí el punto es que hay que meter ya esto. Hay que empezar a jugar un poquito a Vispahete. Y si subo, tengo que vender dos para meterle. y si no subo, me quedo en tier 3 hasta el turno 43. Meterle que meterle, eh. Meterle que meterle. Igual me quedo, eh. Es que es vender 3, eh. O sea, dos. Tengo el oro, ok. Ah, pero este tiene que subir. Es que esto te da mucho tiempo. Son muchos 5. Nada, es un error no subir. Es un error no subir, en verdad. Yo era teo, pero ahora creo. Voy a andar una vez más, chicos. Y viene un poquito con pozarroca, un poquito con este, ¿vale? Repartimos. ¿Son cuántas invocaciones? 5. Si se mueve, ¿cuántas entran? 4. La colocación es porro, se mire como se mire. Vale, esa la colocación aquí. El taunt quizá está bien para evitar algunas cosas malas, ¿vale? Sí, debes subir, debes subir, tienes la razón, ¿sabes? Aquí vamos invocaciones, así que que él tenga ataques no es nuestra mayor preocupación. Sí que es verdad que no va a joder muchas invocaciones con ese golpe. Sí que es verdad que nuestras invocaciones han sido extremadamente malas. No malas, ¿eh? Extremadamente malas. Para ser tier 5, 2, Bran a Dracar y te matan. Dios no lo quiera, pero puede que esto sea relevante, las invocaciones que hemos tenido. Jope. Extremadamente malas, ¿eh? Vale, pues como siempre... No puedes tragar así, tío, no puedes tragar así, no puedes tragar así, le dejas 3 a 1 de vida con las invocaciones de puta pena. Esta se ganaba 90%, 80, 90%. Ya, aquí no puedes seguir subiendo, obviamente, te paras, frenas y refuerzas. Voy a comprar, es una mierda, pero es que casi todo es una mierda. Esta ronda había que haberla ganado, es muy, muy significativa. No se vuela. Sí, sin creer esto, es que me estorban las invocaciones de este, que son mejores. Soy el primer señor de la quinta. Le he valorado a los robots con el otro, pero creo que no hay robots en este lobby. Ya mira rápido las dobles razas, por si vuelva a pasar. Lo he pensado por encima y no se me ocurrió ninguno. Bestia no, demonio no, este, este bichillo me daban. Si no, no da nada. Ah, y la bestia, esta no estaba mal. No sé, más o menos de colocación, quizás 2-4 antes, para forzar a que se muera. Aquí el tema es que la de antes no la tenías que haber perdido nunca y que si ahora pierdes esta, pues estar metida en el jaleo tú solo. Es que si pierdes esta, te va a pagar 15, ¿eh? Y estos son los turnos en los que debería estar ganando con Sniff. Este, me gana porque va, porque va loco, porque va muy bien, porque tiene 3, 6-6-7, no sé cuántos tiene, tan siquiera he perdido la cuenta viéndole. Te va muy bien, pero igualmente le podemos ganar, ¿eh? Y eso queda mucho mejor que el de antes. Las invocaciones mejoran mucho también las de antes. Lo que pasa es que no va a ser suficiente, es que este tío lleva demasiadas cosas. Ojalá me equivoque. Buah, ese golpe es feísimo. No pares al veneno. Venga, ese golpe es bueno. Si le matamos el veneno, no son 15, yo que sé, me servirá. Venga, me sirvió. Pero ya podemos llegarle, cuidado, que esta vez estamos trabajando mucho mejor. Llegamos y ganamos, igual que antes, no, ahora sí. Igual que si dice el uno, si dice la otra, yo aquí no veo porcentajes tampoco, pero ahora tengo la sensación de que tenía un 80-90% al perder, ¿eh? O sea, este pavo iba muy bien o con fichas muy gordas o como queráis llamarlo. El doble faeris, ahora hablaremos del doble faeris. Vale, este está muy, muy bien. Claro, yo estoy igual, esta para mí se perdía siempre o casi siempre y la de antes para mí se ganaba siempre o casi siempre. El tema es que el final de Sneed también tiene ese punto de reneje con las invocaciones pues que puede ser muy determinante. Si me he estado atentando, no voy a congelar doble faeris, me gusta mucho pero no lo puedo congelar. Vale, vamos a intentar estorbar todo lo que podamos y más. El murlock que nos ha tocado está súper bien, ¿dónde cojones sacaste murlock? Ah, de la 2.6. Sí, sí, de la 2.6 he comprado que me servía para servir con HP. Claro, aquí el tema es que quieres dejar los lugares invocaciones. Esto copia por orden, ¿no? Es que igual es dejar 4-1 el último. Creo que copia por orden para que copie todos los últimos herramientas estos primero y luego ya con lo que quede. Pero puede llegar a ser relevante. El esqueleto, de hecho, me sobra muchísimo. Este tampoco va mal, mi sensación. Tampoco va loco, ¿eh? Oh, eso me duele, eso me mata, eso me mata ese golpe que acabo de hacer. Es castigo divino por no llevar taunt. Las cosas como son, ¿eh? No me importa reconocerlo, es castigo divino por no llevar taunt. No va a ser a ser 15, en ningún caso van a ser 15 y de hecho podemos llegar a una sí. Buenísimo ese escudo. Ahora hemos metido un par de golpes feos. Ya, esto está quedando feo, pero no, no, no se pierde nunca, que va. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Lo veía a dos, este también. Este sí diría ser favorable porque me ha snipe al Vadia Smith, así que este sí que lo hemos debido ganar siendo favorable. No mueras Bran, me cago en la puta, sobre el Vap del muerto. Hay que echar a este, voy a picar doble Fireys, me quedo un turnito a reforzar. Es verdad que en el 6 está el terror, que en el 6 está ta ta ta, pa 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 pa, pero me quedo un turnito a reforzar, chicos. Y para mí, bueno, esto sobra, para mi gusto el bicho este sobra. Y esto es medio valorable, esto, no. Yo sí que me gustan estas dos, eh. Hostia, me gustan mucho. Quiero replicar el Pozarroca, estoy viendo a ver hasta qué punto me lo puedo quitar o no. Creo que me cargo la Novarak, ¿no? Creo que es el que sobra aquí. O el Pozarroca. Es que igual es el Pozarroca. ¿Cuántas invocaciones tengo? Dame un segundito. Tendría que jugar este siempre a mesa. Tengo una aquí, otra aquí, dos, dos aquí, cuatro, y una que jugar a cinco. Es mi duda, qué quitarme. Si la Novarak con el Pozarroca. Quizás el demonio. ¿Qué cojones pinta un demonio en Z9 aquí? Es una mierda el demonio, no sé por qué me estoy aferrando el demonio, el demonio es una mierda. Y aquí tengo que cerrar con doble Fiery dentro. Saldré de este y de esta la vuelta, ¿vale? Sí, sí, lo voy teniendo claro, más o menos. Que ya es algo. Estoy teniendo más o menos claro. Y voy a ponerla aquí. Tienes otro murlo para el veneno, pero con un murlo que en principio te sirve. Quizás todos los cambiaos. Ponle en vocación esta. Solo tiene una ficha, tiene dos. Tiene dos, pero yo tengo venenos, ¿eh? Y posibilidad de veneno por aquí, y bla, bla, bla. Vale, vale. Mierda. Mierda, doble mierda. Ah. Me quedan venenos, ¿eh? Pero, uff, 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 no me estoy gustando aquí. Vale, ese golpe es bueno, ¿eh? Si llego a pegar al Brand, ya perdía seguro. Bueno, ¿y si pierdo? ¿Y si pego al otro? Bueno, es que me queda otro veneno si pego al otro. Llegamos siempre. Uff, 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 igual no, ¿eh? Sí, sí llegas, sí llegas. Bufar a los no muertos aquí te sirve. Todo muy porro, ¿eh? Todo muy porro. Le vas a matar y vas a hacer que el lobby se desbloquee. Entre los venenos y los no muertos invocaciones, qué asco vamos a dar esta partida, ¿eh? Es que esto es Sneed. Yo me disculpo, pero la realidad es que esto es Sneed. Tengo a la dar asco y a ganar asqueando. Club 6. Dios, este va fuerte, viene para 14, 15, yo la armadura la piqueo. Tengo claro que mi partida es para jugar guarro, para ganar jugando guarro. Lo tengo claro y dentro de ese jugar guarro pues entran cosas como la armadura, bla, bla, bla. Este triple es clave. Voy a llevar esto a mano. Nada, voy a rolear. Bof, qué difícil este juego, esto es porro. El Tao, ya, y no juegas esto este turno. Es que el Tao lo quiero, el Tao lo llevo queriendo un rato. Se lo ponemos al 5-2 y no juegas HP este turno en serio, igual no es tan necesario este turno el HP, tío. Pique al puto Tao, entre las cosas que mejor te vienen y lo sabes, cabrón. Luego te revientan por 27 lados distintos y no sé ni dónde está por culpa no del piqueo. Va a ser así de colocación. Y necesito el triple fire y se es clave. Lo que más necesito esta partida ahora mismo, para mi gusto, ahora mismo es triple fire y es que no voy a subir hasta meter a triple fire y es como lo que me da caché a la compo. Poner esos escudos de golpe, no sé, ocupa solo un hueco, es que es lo que yo busco y quiero aquí. Voy contra bestias, difícil ganar a bestias con venenos, pero bueno. Si perdemos, tenemos dos comodines. Estoy jugando literal a por el top 4, o sea, piqueas armadura, intentas faeris. Oye, al que piques un poco descolocado le vas a pegar, porque llevas una compo fea. Ya habéis visto contra el reno. Pero justo bestias creo que no es mi... no son mi tipo. Pegar primero es bueno. No lo llega muy bien montado, ¿eh? O sea, creo que me va a ganar, ¿eh? No sé, malentiendo. Joder, la bestia esta de invocación, me cago en mi santa vida. A tomar por culo la vuelta el... el Anuarak. Ok. Venga. Me imagino que... Nah, es que es mucho, es mucho, son muchas cosas, me lo voy a llegar. Son muchas invocaciones. Uy, ¿en serio? ¿Qué está pasando aquí con los escudos? Estoy mirando una pardísima. Buah, otra vez, me cago en mi puta madre. Vale, tenemos un problema con las bestias, ¿eh? Tenemos un problema con las bestias y los escudos. Joder. No, van a ser 15. Es que me he autoboicoteado, ¿cómo no van a ser 15? Me he hecho yo más daño a mí mismo de lo que me ha hecho él. Si no, igual matando, pues eso, un par de... El Goldriniel, quizá ganarle era complicado, pero matar el Goldriniel no se veía muy difícil. Pero bueno, aquí toco pringar, se entiende, llevamos una ronda de buenostrada. ¿Es muerto? Vivo. Tío, Morus es un porro, ¿no es un porro? Renate, Renate, Renate. Es que el fin de eso te enseña que se invoquen abajo. A ver, Morus es un porro. Y esto, es que todo es un porro. El problema es que todo es un porro. Vamos a ir releando. Triple Fireix. Mira, armadura para adentro. Esto me gusta. Esto lo voy a picar. Y Triple Fireix. Joder, aquí sí que voy a picar Morus, creo, ¿eh? Ya, el Pozarroca tiene valor. Es que el que... Buah, qué difícil, tíos. Es que el Triple Fireix me está matando al no sacarlo. No, ese no va a ver, creo que se tiene que ir aquí. No puedes meter Morus, pues. Qué difícil es este juego, chicos. Esta fita se va a quedar. Qué difícil es este juego. Me cago en mi vida. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Quiero el Triple Fireix, lo necesito. Ya más que quererlo. No sé, ¿por qué va el Pozarroca? Ya estáis. Buah. 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 Asumo mis 15. Creo que no podemos decir nada. Vamos, no hay ni con las mejores invocaciones del mundo las esquivas. O sea, no hay ni... Joder, macho, lo invocaron todo el rato a la ficha de... Vale, gracias por tragarme la mano. Creo que ni con las mejores invocaciones del mundo esquivaron los 15 aquí. Bueno, pues aquí hay dos opciones. Una, que se muera... No, no se va a morir porque va contra muerto. Pues nos queda la opción 2, que es que nos den el muerto. Y al muerto hay que llagarle. No quiero yo parecer demasiado... pesimista, pero al muerto hay que llagarle, señores. que estoy para tener una partida de aguantar, aguantar. A ver, mira, top 5 salvado. Es decir, ya la partida de aguantar, aguantar, no ha sido un desastre. Pero bueno, tampoco quiero un top 5, la verdad. A este no le llegas nunca. Este lleva lo que a ti te encantaría llevar, hombre, claro, que molaría. Claro que molaría llevar chopacabras. Todo tuyo, todo tuyo, es que no sé ni qué decirlo. Qué barbaridad lo que yo he metido. Es invocaciones buenas. Muy buenas ahora. 23 menos 15, 8. Ya nunca he recuperado la armadura, obviamente. Ah, estás jodido. La realidad es que estás jodido. Que necesitas muerto y que se mate, bueno, que alguien mate al... a la abominación. Si no hay muerto, seguramente el top 5 se llama nosotros. Oye, quizás se fuera conmigo el rey mendejo. Ah, se ha muerto contra el muerto. De locos. Vale, pues yo creo que hasta aquí. Cosito. Cosito, mátame. Creo que esto suena hasta aquí como una catedral, o sea, mi partida ya... Ya ya hacen la orilla, diría. Claro. Además que no puedo picar un necrófago ahora. Y el tuzaz por esto... Puedes hacer lo que te apetezca. Esa es la realidad. Lo voy a hacer, si sale triple far y lo hago hueco, si no, no sé. Quizás sí que es picable el necrófago. Es que no lo sé, pero esto es 1,47. Es que no es picable nada. O sea, el problema es que ya no es picable nada. Mira, como voy contra los muertos, voy a optar por necrófago. Hostia, pues es que no tengo tiempo. Ahora os explico. Vale. Porque no vale nada de mantener ataque. Bueno, no vale nada. Dios quiera que no valiese nada de tener ataque contra los muertos, porque si vale de algo es que teníamos dos problemas o tres. Ok. Sin más. Ojalá me equivoque, deseo equivocarme con todas mis fuerzas. Pero la sensación es... Estamos bien jodidos. Vale, deseo equivocarme con todas mis fuerzas. Es que van todos con 27 chupacabras, tío. ¿Qué es esto, tío? El diante llevaba seis, tío. Este lleva dos. Luego lleva a susurrante y oye, me parece más... Más tech. Más así gracioso. Más tech no es la palabra. Más estético. Lo lleva con renacer casi todo. Nada, está guapa. Es cosito, la verdad. Está muy guapa la copa que se ha montado cosito. Por invocaciones podemos ser muy pesados, pero la realidad es que no le vamos a llorar nunca, creo. O sea, por lo mucho que invoquemos aquí, creo que no hay manera de llorar. No se exige mucho. Hola, el Faris ha tomado por culo. Yo no sé cómo se ha muerto el Faris. Me sensaciones de que suele tener fans. Y el Faris tiene escudo divino. Pues da igual, o sea, me falta. Para llegar aquí me falta, creo. Esa es la realidad. Con Faris, bla, bla, bla. A ver, no me falta tantísimo. Fijad con el Chupacabras un poquito antes. Quizás se podía trabajar un poco esto. Con Faris muertos sí que estamos jodidos, eh. Es la ficha que no se tiene que morir rápido. Pero si no, quizás, oye, un poquito más por culo le dábamos. No digo ganarle, eh. Hablo de darle un poquito más por culo. De exigirle que se lo ocurre un poquito más. Desde luego le hemos dejado sin turno. Como nos pasó el turno anterior. Esto de, es que estas cosas al desnil. Está bien. Si se muriera conmigo uno, lo agradecería. Se va a morir conmigo, ganacron. Se va a morir conmigo, ganacron. Otra va muy roto. Y sinceramente, creo que no me estoy fumando un porro cuando digo que era posible quizás haberle llegado con Faris vivo un poquito más, eh. No era tan abrumador la diferencia. Tan abrumadora. Pero bueno, oye, va mejor, eh. También os digo, creo que aquí, en este turnito, sí que va más fuerte que nosotros. No más, chicos. 10 puntitos. Llevo un rato viendo el stream, ya que soy nuevo en gesto y no me estoy enterando de nada. Este concretamente es un modo relativamente moderno. Relativamente moderno. Igual tiene ya 5 o 6 años. que es campos de batalla que es como un autocherro. Yo, TFT, no sé si te suena Dan Ross. Es la locura, eh. Y el por culo que morda, al final te sacas un top 3, top 4, que si tienes un poco mejor de suerte en los trades, podrías haber sobrevivido un turno más, eh. Es verdad que ya no estoy pidiendo equilibrio, estoy pidiendo suerte para sobrevivir a esta ronda, eh. Yo creo que de manera equilibrada nos íbamos. Vamos. Let's go. Todo verde por ahora hoy, eso se agradece a la vista, es lo que pasa y lo malo de este elo. Que ahora te cascas un top 7, un top 7, no voy a hablar ni un top 8, y estás en negativo. Te mete 90 puntos el top 7 o 100, pero vamos, según el lobby. Pero vamos que sí te los mete. Y te quedas en negativo y es como ¡No! Un top 2, dos top 13, aunque se hagan empatas con top 4, y un top 7 y estoy en negativo, me cago en mi vida. Pero vamos igual intentar buffar tiendas con colmillosaurios, es que me gusta, no hay robots, pero sí que hay buffadores de tiendas con los elementales. Capitán es que es muy buena, sí, es que Capitán a... A mí me gusta mucho este héroe y la generación de oro, sí. Si bien hay robots valorado a colmillosaurios, no se equilibraba y pensaba un poquito entre los dos. Pero sí, Capitán a caminar ese héroe es un álcool. A ver, ese es tan pable, ese héroe es tan pable, lo que pasa es que también es héroe que puede highrolear. Vamos a intentarlo con Capitana, chicos. Es uno de mis relatos favoritos. No creo que tenga mucha historia, ¿no? No hay demonios en el lobby, así que nunca no va a salir el 4-5 como fichada perfecta. Yo diría que con este héroe es el rol... Tengo un poquito de dudas, ¿eh? Porque piqueando el rol lo vamos a perder casi seguro. Pero bueno, la vida. Ya. Podría haberle jugado la gema, pero es que claro, si piqueo el rol es para comérmelo a la vuelta. Bueno, me imagino que es lo que te toca asumir si querías seguir jugando con el HP. No lo sé, igual... Vale. Bueno, vamos a subir, obviamente. No tengo piensa por jugar la gema, imagino. Venga, rol es gratis on my passion. Imagino que no congelable. GG's cosito, GG's. Muy chula, muy chula la partida. Había uno por ahí que iba loco, no sé quién era. Thorin, creo. Thorin iba loquísimo. El resto íbamos como podíamos. ¿Qué iba a decir yo aquí? No es congelable, creo. No sé. Yo diría que no, pero es verdad que el rey mola, pero bueno. Diría que no es congelable. Ok. Sí que voy a picar el hechizo y voy a rolear, ¿eh? No me pesa demasiado a rolear aquí. Hay que ganar turnos, ¿eh? Y contra... Contra el gato no hay excusa. Contra el gato no hay excusa porque es un tipo que no tiene poder de héroe. Así que no hay excusa. Voy a empezar por esto que es random. No tengo capacidad de elección. Ok. Voy a ir por esto. Vamos a piquear atacapantanos. Y ojo, voy a jugar muy agresivo aquí. Pero quiero ganar rondas, ¿vale? Quiero ponerme a ganar rondas ya. Quiero ponerme a ganar rondas ya. Antes he cogido lo más tempo que he pillado. Él además va con ficha en manos si no me equivoco para bufársela, ¿no? Entiendo yo. Bien. Me gusta, me sirve, me pone. Le pegamos 5 y es que hay que ir ganando rondas porque el vadi lo queremos cuanto antes. Es verdad que ganando rondas no nos aprovechamos el amor del muerto, pero bueno, voy a jugar a perder el papel por echarme del muerto. Esto lo quiero. Esto también lo quiero. Bueno, dame un segundito. Doble. Sí, no congelo porque a la vuelta le voy a echar, ya, el HP se puede echar también a este. ¿Algún borracho congelaría ese doble de la tienda? A ver, pones culo a 4 fichas, das ataque a 2 y a este le bufas también y es doble. Tienes HP aquí, quizás no es tan porro. Tan porro. Vale, lo voy a congelar. De cara a tempo me parece que puede ser decente. Veamos. Lo voy a congelar, si no fuera doble no lo congelaría, os lo prometo. Obviamente, no, tampoco creo que haya mucho que debatir si no fuera doble. Pero si no doble lo voy a congelar. Ok. Es muy buena fecha. O sea, aquí en este contexto da tempo, es doble. Buena fecha. Vamos a empezar por hacer esto. A ver, en verdad no sirve que empezar por hacer eso, quizás mejor por hacer esto porque a este triple le vas a bufar menos en principio. Así que sí, ya, y ser un pozarroca, ya, pero ser un pozarroca es una mierda. Es que sí, voy a ir jugando primero este. A la vuelta vamos a pensar el badillao. Ya, pues va a ser el pozarroca, ya lo cambiaré. Pero es el mejor y buffa de nuevo aquí, bla, 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 y de nuevo bruto de batalla. Madre mía, la orientación a cómo le llevamos. Y a la vuelta es que le vas a cambiar, por eso yo tampoco era tan relevante bufarles si salió el pozarroca porque es la ficha en la que a la vuelta tenemos HP, ¿no? vamos a ir sin las otras dobles. Let's go. ¿Qué es el teléfetro? Los poderosos guerreros confiaban en su y éste les prestaba su fuerza. Vale. Volvemos a encontrarnos, Kairi Ponger. ¡Súper buenas, Tempi! ¡Qué bien te sienta el morenito! Buenas vacas, ¡Súper, súper buenas! Todo muy bien, Tempi. Muchas gracias por la secreción por los 13 meses, tío. Se agradece muchísimo el apoyo, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Aquí hay que subir con Buddy y meter HP. Nada, esa la vuelta seguramente. No compras nada. Es un poco porro, pero ufa bastante aquí y es un HP de 2. Lo voy a hacer. Vamos a coger doble aleta de cielo, ¿vale? Pues seguir respetando dobles. Lo que pasa es que aquí se da un doble y quiero subir siempre. Y se va a ir este doble, ¿vale? Se va a ir este. Imagino que este. A la vuelta entramos siempre aquí, ¿vale? Vamos muy bien de vida. Por eso subimos rápidamente al 4. Mira, él también ha subido al 4, también porque como nosotros va muy bien de vida. También es lobby con muerto. Todo el mundo sube más en este tipo de lobby. A la vuelta es valorable incluso subir HP. O sea, subir Buddy HP. Ya, o al revés. O al revés porque necesitas ese oro para... Ahora hablamos de la vuelta. Buen golpe. Ah, ganamos siempre, casi siempre. Qué bien. El tiempo que me han dado los aletas cielos y los mulos estos de mierda al final es una locura. Estáis borrachísimos en el chat, cabrones. Ay, aquí está mi triple. Vamos a empezar por aquí igualmente. Tengo que comprobar lo que penita este triple. Bueno, este triple es opción. Estaba aquí. Hay que subirle. Ahora veré cómo lo hago para que subirle. Vamos a buscar un 6 ahí. Se imagino que es devorar este. Da penita, eh. Dos oros. Es que tampoco hay un 4 para comprarlo y romperlo. Y ya rolear y comprar un 4 pues al final estás en las mismas. Así que sí, vamos a comer este y vamos a subir con este oro. Me da un poquito de pena, eh. Obviamente me lo da. La taberna estaba abarrotada de sol a sol. Opiniones? 20 segundos. Ah, la verdad que el lento es rápido. Pero igualmente creo que me gustan más los otros dos. Eso, ojo, ¿verdad? Aunque ahora mismo no le puedo sacar valor. Sí, ¿verdad? No voy a congelar, eh. El tema es sílibaz. Va, os voy a desobedecer. Para mí es sílibaz. Y que me dé lo que me quiera dar. Gracias. Para mí es sílibaz, para mí es sílibaz. Lo siento, es que el ojo no está formado y a la vuelta a la vuelta nadie me garantiza nada tampoco, ¿sabéis? Pegar primero es bueno. La idea es subir, eh. La idea es subir de golpe ahora. Que se mueran esos. Bien. Venga. Venga, me sirve. La idea es subir de nuevo y abusar el HP y abusar, ¿vale? Quizá era ojo sombrío. No lo sé. Quizá era ojo sombrío. Me he dejado llevar posibilidad. Sílibaz es como ok, está bien. Ojo sombrío es como que no está bien pero te da mucho... Te abre muchas posibilidades. Esto me lo como y queda muy bien, eh. Wow. Esto es muy tempo pero yo creo que estamos en el momento de picar un 6, ¿no? No sé, tengo dudas, eh. Pues voy a picar ojo sombrío y me voy a comer Sílibaz, creo, viendo la mesa. Falta Bran, eh. Falta Bran a todas las luces. A ver si me lo da Sílibaz. Esto es porro, ¿no? Sí, imagino. Y el arroco imagino que igual. Vamos a picar el joven. Me voy a comer Sílibaz. Bran era clave. También complicado. Esto puede estar bien pero puede estar bien puede estar bien puede estar bien el año que viene puede estar bien. Es que creo que directamente voy a por murkies, eh. A por doble murkies. Disculpadme que aquí he metido un Miss Verder. No el más fuerte de mi vida. Vale, pues más o menos, ¿vale, chicos? Más o menos. Creo que está más o menos todo bien jugado. Ahora hay que hacer cositas. Hay que quitar muslos, hay que poner otros muslos porque ya habéis visto que hay en la tienda. Qué barbaridad, eh. Qué barbaridad de turno. Estamos... Alguien me decía el otro día nos encontramos a un tío que a turno 9 y turno 10 tenía algo muy parecido que íbamos nosotros pero bueno, un turno después. Creo que fue ayer, ¿verdad? Que era en plan de ¡Wow! No sé si alguien estuvo por aquí en el stream de ayer pero era en plan de lo mismo que íbamos nosotros pero mejor, eh. Porque hay verdad que eran dos turnos más. Era turno 10. Yo arrojo Ojo Sombrío, Dorado, Bran Dorado y dos murkies. Algo así, no sé. Pues sí, algo así tiene que ser lo que te tiene que pasar. Algo como lo que nos ha pasado esta partida. ¿Cómo lo hizo? Viviendo muchísimo. Este se tiene que ir y el compi seguramente también. ¡Wow! Y el badi estorba muchísimo en esta compo, eh. O sea, no me lo quiero quitar por ahora pero el badi estorba muchísimo en esta compo. Corta muchísimo crecimiento el badi. No voy a ponerme a comprar venenos. It's not the moment. Venga, un par de 6s nos garantiza el rol. Este es porro. No es mi play. ¿Qué te dan esto con esto? La verdad que no os hacéis ni idea de lo que me estorba el badi, eh. Madre mía. Ya, habrá Andra, Karin y GG, pero hay que pillarlos, eh. Este turno ha sido bastante malo. Este turno ha sido practicante full roll. Pero los trades están siendo muy buenos. Igual que digo lo uno, digo lo otro, los trades están siendo muy buenos. Quizá ahora lleguemos, pero por lo menos cada vez son los que son. El tío va bien. Está bien, es serio. Te diría que no lo podemos permitir, pero el turno ha sido malo, eh. El turno este ha sido casi vacío. Solo lo que teníamos congelado, vaya. Y aquí no se muere nadie. Siguen petando el lobby. ¿Se tiene que ir esto? Si me lo como mejor. Sí quiero un 6 siempre para intentar sacar Bran. Es que la prioridad es Bran o... La prioridad es la prioridad, Bran o mierda de la compo. No quiero entrar a... una cosa bonita. Voy a centrarme en prioridad este turno. Antes de jugar esto sobre todo. Creo que me voy a cargar al SEAR 5 ya este turno, eh. Voy a repartir. No lo quiero llevar en la compo. Sí lo quería para bufar. Y este es bueno, pero imagino que no congelable, ¿vale, chicos? Es bueno, pero imagino que no congelable. Esta parte aquí es la que quiero que se vaya. Ya. Vale. Va con lo mismo que nosotros. ¡Qué perro! Va con lo mismo que nosotros, pero peor. Claro, turno 10, llegamos nosotros y decimos... Tranquilo. Mírale, pobrecito. Es Citro. Citro es muy bueno, eh. Por francés, muy bueno. 13K es esta Citro, eh. Claro. Desde cuando se tiene String de Karim pasan de ser String de fondo para dormir a DJ de discoteca electrónica. Os he muteado mucho con la música, eh. La marea de maldad fue rechazada, pero el cambio se ríe efímero. Y ya esto... Bueno, pues quizá aprovechar algún turno cuando valga cero, pero ya... No, no vamos a hipotecarnos por eso. Por cierto, bueno esto. Buenas nalas. 28 vidas. Que me hacen jugar tranquilo. Me pueden ganar, pero es difícil que me echen de una. Difícil. No, imposible. Esta está bien. El esbirro recibió agradecimientos y ofertas de eterna amistad por su ayuda. La luz ha abandonado este lugar. Lo llevaba hasta el oponente, ¿verdad? No, pero lleva muchas cosas que tiene. He presenciado el verdad al fin de los días. Esto creo que por ahora lo necesito. Si me equivoco estoy jodido. Por ahora sí, chicos. Sé que eso no pudo comierta dejar esto porque en cualquier momento se puede buffar, pero... Por ahora sí. Bueno, me lo puedo comer. Tengo para comérmelo, de hecho. Let's go. Se puede haber dejado el morozón, sí. Se puede haber dejado. Tampoco me parece una locura no dejarlo, ¿eh? Tampoco era la ficha del cielo. Pero se puede haber dejado. O sea, el 6-2 que ponemos, pues... XD, 3-4, lo mismo. Si fuera el ojo sombrío dorado y te irá 2, ahí XD. Ahí sí que podría... Podría ser muy valorable. Pero fue una ficha buena. Ok. Sí que está bien, ¿eh? Igualmente, pero... Tampoco es muy relevante. 2-4. Es que... Prácticamente... Vale. Full rolear por Bran. También vamos a coger la doble Dracar y nos venimos arriba ahora. ¿Y lo he hecho antes o después? Me lo como antes. Creo que no quiero buffar a Bran. No sé meterle este turno. Creo que le saco más valor pillándole la vuelta. Y es que no tengo hueco tampoco para dejarle cuberme otra. No voy a coger la doble Dracar y sale en triple y luego hablaremos. Sí, pa, fo, fum. Bramó el esbirro. Somos libres. Y vivieron felices y comieron perdices. Tenemos cierre. El esbirro recibió agradecimientos y ofertas de eterna amistad por su ayuda. Quiero pensar que la armadura no es necesaria. No se ha clavado. Vamos ya, si no juego HP ni nada, pero bueno, estoy relativamente cómodo, no estoy... Dios, lo que se ha bufado... Dios. Vale, pues sí, me se ha bloqueado hasta triple esos te he encontrado hechizo de comer uno. Es que se ha bufado muchísimo el murky nuevo. O triple ojo sombrío o triple Dracari o triple... O no sé qué narices. O no sé qué narices. No, no hace falta jugar nada. Simplemente rolear y buscar triples entre comillas lo estábamos haciendo. Ahora lo haremos más. Una locura, como vamos ahora mismo. El mejorador perdía de 15 contra este. El mejorador está fuera del game. El rival es Faelyn. Los rivales Faelyn siempre. Se queda vivo, mira, se queda vivo. Elementales al final, amigo. Tres elementales. Ya, el murlo seguro. Claro, es que esto lo quieres comprar y eso también, pues, pues... Joder, qué difícil. Obviamente son buenas fichas, compran... Esto de la triple directamente. Pero quitarme a Dracari me duele, quitarme... Es que sobre todo me duele porque... Hostia, estoy en paso el triple. No voy a entrar a nada, solo voy a buscar dobles y triples. Deja de darme buenas fichas, coño. Es que... No, no puedo. Quizás de jugador chiquito no poder, pero no puedo. También es luego la suerte que te entre el triple y pues levantar si quieres ir jugando o te quedes clavado. Pero bueno, considero que el escalón que tuvimos en turno anterior pues es suficiente y si no lo es, pues mira, top 3 y que nos quites lo bailado. Vale, un poquito el punto. Este está tan gorda por el chito que le cayó. Me podría comer a este seguramente, ¿vale? O sea, el que me gustaría quitarme es el de comerme. Sí, funciona muy bien esto, ¿verdad, Davis? Lo he visto también mucho últimamente. Voy a tirar esto. Ya, no lo voy a tirar al final del turno, pero bueno, nada, solo busco el de comer. Solo busco el de comer para hacer un hueco. Madre mía, es que 28 vidas y yo no me quiero quitar nada de este escalado. No hemos quitado el solo antes de la Kali. Si tuviera más toca de vida, me lo quito. Pero es que tengo una cantidad de vida que si me pegan... O sea, mi final todavía queda esta partida, entiendo yo. Qué bien están siendo las partidas de esta noche por ahora. 18. Está muy bien. Tenemos a dos aquí tocaditos. No me importaría que no me den muerto y me den robo mejorador. No, prefiero muerto pero me den robo mejorador porque está aquí al contra del robo mejorador. Obviamente siempre prefiero muerto, pero bueno, la vida. Tampoco me importa mucho, como digo. Se va a acabar mi paciencia, ¿eh? Me ha quedado con la Dracari. O sea, es que mira qué tienda, tío. Me cargo la Dracari, ¿eh? Es que son muchas cosas ya, tío. Es que son muchas cosas ya. y al sacar mal al bad y todo eso, obvio. Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Es que no hay que bloquearse tampoco uno mismo. me lo quiero pensar, yo me lo quiero pensar, la verdad. Ni muy pequeño ni muy grande. Este esbirro tenía el tamaño justo. vamos a congelar, porque, bueno, pues llegar a comprarle, ¿eh? No es tan porro llegar a comprarle. Lo que sea, tío, yo que sé. Cago en mi puta vida. Después dan esos dos, ¿vale, chicos? Por lo menos lo tengo en la del dorado, pero XD. Ay, la dracari no la he metido, es verdad, he cerrado con el otro y no he metido la dracari. Si me ganas por venenos, igualmente, estadísticas ya no está. Igual no están taracos en estadísticas, es que no lo sé. ¿Cómo iba el otro? Hay que analizar muy bien lo que nos pide el lobby. Desde luego, estadísticas no me pide, me las castiga. Buen golpe, muy bueno. Ese golpe es clave, yo creo, para ganar. Ah, está muerto. Está muerto. El veneno que nos hemos llevado con la ficha pequeña es la hostia. Y failing tampoco me demanda estadísticas, esa es la realidad. Failing como no puede hacer daños con scam. Es que sí, tiene un 500-500. Muy bien. Yo tengo 5. No sé si me explico, no literalmente, pero me entendéis, ¿no? Es que creo que ya hay que buscar cierres. Mierda, ahí era el HP. Bueno, lo que seguro que quiero es este triple. Aunque sea un 4. Es que necesito darle cañita a esto. A ver, sí que lo voy a dejar seguro. El badini de puta coña. Se lo puse aquí, puter. Es que... Es que no hay igual lo que haga. No voy a tener tiempo hacer el turno. Ajustar que gano cuando el rival está a 4 de vida. Suena sólido. Cuando sale todo. Cuando sale todo. Es que ya prefiero centrarme. Sé que tengo más tiempo, pero prefiero centrarme en cerrar bien. Va a ser así, ¿vale, chicos? Bueno, y esto ha cambiado también, ¿vale? Más o menos. Y tengo dudas de que haya abrirle con estas dos. Creo que había que colocar uno primero aquí. Bueno, da vida, da igual. O sea, tampoco... Irrelevante. Irrelevante. Mira, eso ha salido súper bien. Tengo que colocar muy bien todo esto, ¿eh? Y ratos, muchísimas gracias. Dios, es que me están escaneando todos. ¿Qué es lo que tienen que hacer, eh? Pero me jode. Dios, este sí que me lo llevo. Habrá que volver a intentarlo. Me están escaneando y tengo que defenderme el scan muy bien. Ratos, muchas gracias, de corazón, por los 37 mesazos. Gracias, gracias, gracias y más gracias. Solo llevo estadísticas al final y las estadísticas son fácilmente contrables. Necesito este triple. Paso a necesitar un triple igual se va a estar a tomar por culo, ¿eh? Lo tengo, me sirve, lo prefería con escudo. Pero bueno, sí, ir jugando, esto se va a caer siempre en meses, se va antes, el murky chiquito. Necesito valor, necesito escudos, necesito nagar de escudos, cositas así para llegar a ganar y aún así va a ser complicado, bueno, no, es que yo no quiero veneno, pero es que quieren veneno son ellos. Poco quiero triples. Pues es la partida de mi vida que más vivientes haya jugado. Voy a pasar el triple un turno igual, yo que sé, es que no quiero estadísticas, soy muy monger, ¿eh? Es como que aunque no lo quieras te puede, ¿no? Y tienes que ir a por ello. Aquí sí sé lo que quiero, señores. Voy a hacer esto aunque descuadre oros. Voy a echar esto, se me ha dado colasor el cerebrito. Quiero Fire X. Y lo quiero dorado. Voy a llevarlo así, sé que la he hecho mucho para atrás, no sé, me da pena también pertener con Montero, yo que sé, no sé qué cojones hago, no sé ni por qué la he hecho, no la quiero llevar de apertura, pero... Guau. Gigi, está bien. Está bien. No le puedo decir otra cosa. O sea, bravo, 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 porque su transición es scam, es brutal, o sea, hay que admirarlo, es verdad que me falta valor, es verdad, o sea, aquí faltan, a ver, áreas es complicado encontrar en este lobby, pero escudos, etc, etc, por un tubo. Lo he intentado con Fire, y sé que es de lo poco había, pero es que es aplaudible totalmente, no puedo hacer otra cosa. Ojo que es algo letal, pero es que no puedo ganarle, es que no puedo ganarle, es que me tiene escameado por 27 cities distintos con las mejores fichas scam. ¿Cómo cojones le gano? Es que no puedo ganarle por más que lo intente. Esta es mi mejor ficha. Tunelador, para, GG para mí o para él. Bram fuera, sí, es último turno, estoy de acuerdo en Bram fuera. Mira, tomar por culo. Ahora veré qué hago, me la he currado dorada para acabar vendiéndola de nuevo. Y sí, lo voy a activar con ese en mesa, porque hay uno más, me la he pillado estadísticas o es lo que. Estoy por meter otra Fire X. Estoy por meter otra Fire X. ¿Y cómo cojones consigo las invocaciones para los Fire X? Es imposible, o sea, creo que me tiene escameado absolutamente. algún hechizo bueno de impacto, pero es que no son estos. Tampoco se dan escudos divinos. Vamos a ir así, vale, chicos, le abro con este porque me viene bien para joderle los provocares que ha metido y yo qué sé, y rezo la vida, ¿vale? que al final diréis, si Bran es una mierda, sí, pero se come el veneno que se comería igualmente cualquier ficha y los tres cuartos de lo mismo le pasa a esta. Ok, buen golpe. Terrible golpe, pero es que muchos van a ser terribles golpes, es que la mayoría son terribles golpes. Eso sale bien ordenado para mí. Fire X, please, gracias. Esto queda mal ahora, pero bueno, eso queda bien, eso queda mal. Esto queda bien. Y nos llevamos la roba del siglo. Voy a poner Will Griss, pero esto es la roba del siglo, esto es la roba del siglo, o sea, por defenderla, ¿vale? Al menos por defenderla, por no rendirte, pero bien jugado, es que qué le voy a decir, súper bien jugado, es, sinceramente, se lo merecía él, no hay que ser Aristóteles para darse cuenta, se lo merecía él. Le hemos salvado, o sea, no es que le hayamos robado esta, que sí, le hemos robado también un 90 de Lethal en el anterior, un 92 era, o algo así, o un 91, un 92, un 93, no me acuerdo, algo así era. O sea, le hemos robado ese Lethal, o sea, ha fallado un 90 y pico de Lethal y luego le hemos robado un 13-14% a nosotros. O sea, imaginaos a ese señor como está ahora mismo. Imaginaos a ese señor como está ahora mismo. Nos ha hecho otro counter, es súper aplaudible, es súper aplaudible. Es que es súper, yo no puedo hacer otra cosa que aplaudir a ese señor, es que nos ha hecho el counter en dos turnos y se lo ha montado. Pero bueno, ¡Espartanos! Hostia, pero yo sí me lo creo, eh, Pavlos. Hostia, mira que yo otra vez te digo, no hombre, el tracker no está engañando, en verdad no vamos a sacar este porcentaje. Pero yo sí que he tenido la sensación de que hemos tradeado muy bien esta. Yo sí que he tenido la sensación de que hemos tradeado muy bien esta rondita. Sí, 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 es que ya más allá de todo es los trades. Yo he visto que hemos tradeado bien tanto en la anterior como en esta. Lo he visto muchísimo. Y oye, contento, no hay otra vez que no tradeas. Vamos a abrir un sobre, chicos. Quiero una puta legendaria. Aquí hay una puta legendaria. Pesa, pesa, el puto sobre pesa. Eso es porque tiene legendaria, ¿vale? A veces se sabe por el peso. Cuando vayáis a comprar sobre los cogeis y los ponéis al peso. No sé, me lo estoy inventando. Pero podría ser, tiene legendaria, ¿vale chicos? Tiene legendaria, estoy seguro. El próximo, si no se ven este nada, ratos, el próximo lo paso por la peluca. Se acabó el malfario. No es un héroe de los de 300 pavos, pero es un buen héroe. Tengo pocas copias de este héroe. ¿Vale? La base siempre es una mierda, así que nada que decir de la base y estas son las cartas que son una mierda, ¿vale? Pues el Yeti, el Yeti, chicos, pregunto, ¿se han inspirado en el de Hearthstone? O sea, abro debate, ¿vale? Os cuento un poquito la historia de este Yeti. Es un Yeti que sale en Star Wars evidentemente, ¿vale? O movidas, creo que hay alguna película que sea de nieve, no sé si es la 5 o así o la 6. Wampa se llama, ¿vale? Es 4 manás 4-5. Exactamente igual que el de Hearthstone, ¿eh? 4 manás 4-5. Y luego tiene a rasar. Simplemente el texto que veis ahí es que tiene a rasar, ¿vale? Pero yo creo que sí que es como un homenaje al Yeti de Hearthstone, ¿no? Al final es también como un Yeti y es 4 manás 4-5. Literalmente, mismas estadísticas. Así que yo creo que sí que es un homenaje. Imagino que el de Hearthstone no estará homenajeando nada, que es una que recibe el homenaje a este, pero a mí me da, o sea, yo lo veo, es la única carta que es el Yeti y es 4 manás 4-5. Es verdad que le han puesto a rasar para disimular, ¿vale? Pero no sé, en plan me da la sensación de que está basado en el de... Y entre más lo veo, más lo pienso. De que está basado un poquito de inspiración, bueno, inspiración o homenaje al Yeti de Hearthstone. Estas son las cartitas normales. Un luchador por aquí. Yo creo que sí que lo es, pero puede que no. No lo sé. Otra fichita, bueno, otra cartita, cartita. Vale, esta todavía es común. Ahora empiezan las Uncommon. ¡Wow! De esta creo que no tengo muchas copias. Uncommon ya, efectivamente. ¡Wow! ¿Cómo se llama este? Bosk. No conozco a Bosk, es como una especie de dinosaurio, pero parece manjete. Vale. Y uncommon. Quedan dos. Esto significa que la próxima es la que puede ser legendaria. Mis cojones. Otra rara. Amarillito, símbolo amarillito ahí abajo. Significa que es rara. Pero la full sí que va a ser legendaria, símbolo azul. No, no, no es una mierda, es una carta común, pero es Yoda. Es Yoda y brilla, así que no está mal. Es Yoda, es una carta Moment of Peace que hace homenaje a Yoda y brilla. Así que pudo ser peor. Seguimos, chicos. Y es full art. Es Yoda y... ¡Uh! Está bastante guapa, ¿eh? Porque es Yoda... Disculpad que lo vuelvo a poner. Y además es full art, es decir, no tiene marquito, es full art, es bonita, ¿eh? O sea, en serio, que me he dado cuenta al dejarla sobre la mesa de que también era full art. Es bastante, bastante bonita. Tiene el tema de que... Tiene las dos cosas de arte bonito, que es Yoda y que... O sea, que es Yoda también. Que es full art y que es foil, además, que tiene ese brillito. Vamos a por los 11,9, chicos. A ver si demostramos que ya estamos de vuelta. Una partidita más. A ver si podemos demostrar cositas esta última partida. Seguramente ya la última de la noche, chicos. Vamos a poner musiquitas así que nos acompañe también en esta última partida. Firmaría cerrar en 11,9, pero es que también lo hubiera firmado cerrar en 11,8. No podrás, he visto, mírala. solo podría superar... Yoda solo podría ser superado por Baby Yoda. En serio, a nivel cute es más cute Baby Yoda que Yoda, ¿no? Eres encantador, visto. Vamos a ver qué tal sea esta. Vamos a por los 11,9, chicos. No se ha encontrado rival. Hay rival a nuestra altura, señores. Vamos a ver ¿Me fumo el porro de Terón? A ver, Jolidad no está mal pero 5 de chapa, hermano. Tokio no está mal. Si las no me le fumo. Terón porrete, y jugamos al Bade. Venga. Vamos a intentarlo, ¿vale, chicos? Vamos a intentarlo. Terón no ha muerto con 20 Badis. Para eso necesitaremos muchas cosas, ¿eh? Para eso necesitaremos muchas cosas. Ok. Lo vi de demonios. Empezamos a ser el demonio más guay. Pero bueno, tenemos otro demonio y lo vamos a comprar. 2-6. Nice. No voy a hacerle perder el tiempo al oponente ni a mí mismo. El Bade de Terón lo que hace es y otorgas estadísticas máximas de este esbirro a otro esbirro amistoso cuando muere como último aliento. Y claro, lo puedes explotar tú ya al principio del combate con esto. Está muy, muy chulo. Sí, 15k de lo Petro. No va mal, ¿eh? Ayer jugamos la última contra XQN. Hoy vamos contra Petro y tampoco va mal. Qué putada, siendo malívor no va a encontrar el demonio, ¿eh? Justo si hay un héroe que puede encontrarlo con más facilidad puede ser él. Horta Pepe tampoco va mal en 12k y luego estamos nosotros en 11,8. El resto lo veis ya más flojito. Sí, sube, subo, hermano. Si no me voy a quedar, ¿eh? No te voy a dejar ganar. Igual si le dejo ganar, ¿eh? No me voy a condenar la curva. Al final yo he ganado turno 1 si pierdo turno 2 pues la vida, la vida, la vida, la vida, ¿vale? O sea que lo vamos a perder, obviamente, porque... Ha subido él. Es Petro. Es el 15k. Es consciente que pierde, obviamente, porque de hecho él pensaría que iba contra el 4-5 que es el más típico. Podría llegar a empatar o ganar si nosotros hubiésemos comido la mierda, pero bueno, no era el caso. Y él va con un tristerón muerto. Jeffrey es muy buen héroe para Petro. Ay, mira, combito con el espía, qué bien. También me gustan estos, ¿eh? Con el bad y tal. A ver, me gustan. Vamos a venirnos arriba, ¿eh? Jinete. ¿Cómo voy a congelar? Es mejor siempre comerse el 2-1, ¿no? Estábamos todos de acuerdo en que preferimos esto que otro taunt. Entiendo yo. Creo que es mejor, ¿eh? Por aplicar el último aliento y tal, que luego igual te acabas bloqueando. No sé. No lo tengo claro. Y creo que es un poco mejor en general, pero te puedes acabar bloqueando que este se muera. Se muere este antes y al final te quedas sin aplicar dos últimos alientos por aplicar uno. No lo sé. Congelo el doble del no muerto que me gusta así. Para meter tiempo asqueroso, me gustó como voy. Vamos ganando todas. Vamos a llegar al body muy rápido, ¿eh? Esto es súper bueno. Literal, hemos ganado dos de dos. Nos ha tocado rivales muy cómodos. Esta va a ser el 3 de tres y la partida empieza muy cómoda. Ojito al cerrar el 11,9 e intentar mañana el asalto a los 12k, ¿eh? Madre mía, 12k es que me da vértigo. Hace varias temporadas que no llego yo a 12k, creo. 12,6 pico de lo histórico. Rompería mi pico de lo histórico si lo superábamos, ¿eh? 12,6. Obviamente lo intentaríamos. ¡Wow! Pues creo que hay que hacer un 3 en curva, ¿eh? No soy yo muy de esto, pero creo que hay que hacer un 3 en curva. O sea, las otras dos son terriblemente malas. Y esto tras el dorado te lo vas comiendo y le das más valor, obviamente. todos para uno y uno para todos, golea. Murgles. Me está gustando mucho esta partida por ahora. O sea, el early esta partida me está gustando mucho. El early esta partida me está gustando mucho. Mucho, 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 mucho. Podría haber pillado el de un partida en das con ataques, ¿eh? En algún punto me lo he planteado, pero bueno, finalmente he dicho, el murloc entra muy bien también con nuestro héroe. Madre mía. ¡Qué asco damos! ¡Qué pedazo de asco! ¡Qué pedazo de asco! ¡Qué pedazo de asco! Es que no pasan. Es que no me ha matado ni el town. Las que he pegado yo se me han muerto. Madre mía. muestra el debido respeto. ¿Es Buddy? ¿Es Buddy o es subir-comprar? Ojo, subir-comprar queda fea la tienda, ¿eh? Igual es Buddy ya le puedes ir bufando con este le pones aquí penúltimo lo explotas, eso sí. Hostia, pero claro lo que invoca es una copia entonces no se va a bufar. ¡Hostia! Si alguien sabe esa interacción sí que lo voy a tirar. Claro invocas una copia idéntica entonces este no se bufaría nunca por lo tanto me interesa más por ahora matar a este. Si no me equivoco yo, ¿eh? Porque quiero que este se me bufe. Y estoy por congelar por el hechizo. Claro, no se bufaría o sea, se bufaría pero solo en combate. Vamos a ir así. Estaba por congelar el hechizo porque para ir cargando el Buddy está bien pero bueno también me parece un poquito exagerado por otro lado. Ok. ¿Te puedes morir? O sea, con todo el respeto gracias. Con todo el respeto y todo el cariño y admiración del mundo. Este bufo es en parte real en parte no porque en parte es del no muerto que se ha ido muriendo. No, ya no puedo bufar más. No, no, no. Ya no aspiro a bufar más. Con el Murloc. Tendría que comprar más fichas. Vamos pegando unas hostias increíbles, ¿eh? Y el triple del Buddy no tan lejos. Es que lo hemos sacado muy rápido la primera parte. 6-6. Más uno, más uno. Y aquí sí que tengo claro que quiero esto y que me voy a llevar el otro doble con el... Lo tengo clarísimo. Fácil, 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 fácil. Y entrará en cualquier caso cuando haya hueco porque esto funciona así así que de locos. Quizá abrir con este. Seguir cargándome este. El Buddy me lo cargaré cuando tenga prisa por cargármelo. Y estoy ahora mismo gozándomelo, ¿eh? Gozándomelo ahora mismo. Gozándomelo. O sea, la partida va como me gustaría que fuera. Hostia, turno 6. Pero es que estoy ya de gozada. Ahora, eso sí. Queda toda la partida de late, ¿no? Pero lo que es el early ha sido brutal. O sea, para estar celebrando un early, joder. Ahora es subir y comprando, subir y comprando. Si cuela un triple que tenemos también un doble pues mira, cuela. ¡Guau! 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 Como dijo mi perro, guau. ¡Es un addon! ¿Vale? Si queréis descargarlo, chicos. ¡Qué bien yo hablar! Si queréis descargaroslo, ahí tenéis el link, ¿vale? Es muy fácil de instalar. Si tenéis dudas, nos podéis preguntar, ¿vale? Ah, lo de la derecha, digo. Ah, y lo de la izquierda se activa solo desde las opciones, creo. Lo de la izquierda es el propio tracker y se activa desde las opciones. Y me dio ya un buffo, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Él también va con esto. Pero es que no puedes ir como yo con esto. Con lo mismo que yo es muy difícil ir como yo. Con otra cosa puedes ir mejor, pero con lo mismo que yo llevo la versión casi prime. Vale. Es que se va buscando al final más uno, más uno. Que oye, que algo es. Que básicamente algo es. Y ahora tendremos que empezar los buffos reales, los buffos fuertes. Este tío está a ocho de vida. Madre mía, este tío no se ha entrado a la partida. Tú no sé si está a ocho de vida. Y está reportando, ¿eh? Ah, quiero estas dos. Creo que quiero las dos, aunque vaya con una ficha menos. Sí, 4-4 el batismo es mucho. ¿Y qué vendo? Tengo que vender el doble. No me puedo encariñar con el doble. Le he cogido cariño al chico. Pues no me puedo encariñar con el doble. Ya, ¿y que el tuzad? No puedo encariñarme con el doble. No puedo. Y claro, se va acercando el punto en el que me apetece buffar este. O sea, me apetece romper este para asegurar ganar. Pero a 39 vidas voy a darme un turno alcohólico más. ¿Vale? Evidentemente es mejor matar este. ¿Vale? Ya en este punto, después del buffo que le acabamos de meter, es indiscutiblemente mejor matar esto que esto. Pero a tempo. Pero claro, yo voy a por mi más uno más uno, con suerte más dos más dos, a ver si lo consigo. Y en principio, pues si no asumo riesgo, pues está bien, ir a por un más uno más uno más dos más dos en un badi que viene bien que se bufe, no es una ficha random. No es que sea un más uno más uno en mi prima, no, es un más uno más uno en la ficha que nos debería que arreglar la partida. Ok. Ok. I like it. Todo bien. Creo que ha pillado más dos matos, de hecho, y seguimos pegándolo. Es que lo que digo, es que si pegas, ¿por qué cojones? No vas a hacer la play grid y vas a tener que jugar tempo. Tempo jugaré cuando me peguen, que me lo expliquen un poquito, que alguien me diga, oye tú, para. Usted, tranquilito. Ya yo me lo pienso. Ya. El tema es que aquí es subir. Me gusta esto. Pero no llego a subir comprando y vendiendo eso. El tema es que aquí es subir. Subir es seguro. Lo leer es seguro. Me cargo el 15-14, me cargo el 5-2 un turno más. Esa es mi única duda. ¿Sube al 4? No parece ser el gran jugador de Battlegrounds de la historia. Un tío que acaba de subir al 4 a turno 8, viene a comer 6 y pegar 0. No me jodas. Creo que voy a seguir bufando aquí, ¿eh? Optando por que este siga bufando. Estoy agrandando ese más 1, más 1, más 2, más 2. Es que repito, es que si me cargo a este, lo que se invoca es una copia. Y por lo tanto ya no se bufaría. Así que voy a darle un último turno. Cuando alguien llegue y me lo explique, yo os prometo que lo entenderé. El tema es que... Entiendo el punto de comer daño, pero el tema es que si vas tan fuerte que no vas a comer daño... Y es que... Y no es un más 1, más 1, una ficha. Es más 1, más 1, tu ficha carry. El punto es, si los porcentajes son estos, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabéis lo que quiero decir? Si yo siento, oye, que me van a pegar 15, me cuido. Pero si los porcentajes son estos, si el tío le observas, le miras, no te da miedo, parece que está en tier 3, reforzando y aún así no pega mucho, pues ¿por qué no intentarlo? Oye, y si te pega, pues estás a 39 vidas. Pero el juego yo creo que se va siendo valiente. También te estampa siendo valiente, ¿eh? Pero ya sabéis cómo juego yo esto. ¿Qué os voy a contar? Está bien, me sirve el empate. Suerte para él, entre comillas, pero no hay queja por mi parte. Quiero Morouse. Y me como Morouse. ¿Y subir con Morouse sabiendo que tienes esto? ¿Cómo me ponen? Vale, Morouse es seguro. Va a entrar en todas las... ...quinielas. Y es Morouse renacer, obviamente. ¿Cómo va? Pelis mejor que el de antes. Se va el demonio y subo. Otra opción es... Se va el demonio y Vadi. Es otra opción, ¿eh? Pero creo que me gusta más subir, ¿eh? Y me como Morouse. Y me como Morouse. Aquí sí que no hay debate. Me ha tocado. Me ha tocado la mejor ficha que me podía tocar. O sea, la mejor ficha que había en tier 5 esta partida es Morouse. Quizá Varón. Quizá Varón, no lo sé. Pero Varón quizá es mejor a futuro. No sé. A tempo. Tú me das un Morouse. Y difícil que me lo expliquen con un Morouse. Oye, puede ser, ¿eh? Al final llevo subiendo muchos turnos y metiéndome por muchos turnos. Pero no sé. Es muy buena ficha. Es muy buena ficha Morouse aquí. Me gusta muchísimo esta partida, chicos. Me gusta muchísimo. A ver si conseguimos cerrarla porque estoy enamoradito. Lo que pasa es que hay que pensar cómo escalar y cómo ganar en torno al Buddy. Que eso es lo que va a ser un poquito juguetón y jodido. Lleva cosas, ¿eh? Lleva cosas. Qué putísimo asco. Entre esta partida de Smith. Madre mía. Madre mía. Voy a matar a un Fire. Él también va asqueroso, ¿eh? Diré en mi defensa. En mi defensa diré que él también va asqueroso. Traje al caballo. Es la única defensa que tengo, ¿eh? También digo. Está agarrando muchos ataques con el Prelight, lo cual le pondrá contento. Lo cual a mí no me... Mira, ya está. Está bien. Está bien. Y lo que tiene que pasar, que pase, ¿vale? Pero al final nos hemos marcado el Ruseo al 6, siendo Greedys incluso con el HP. Porque ya es Greedys el Ruseo que nos hemos marcado, ¿eh? Creo que hemos subido del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6 de golpe. Todo ello. Verdad que nos quedamos un turnito de más en el 2. Pero luego hemos ido, si no me equivoco, todo de golpe. Vale. Y aquí hay un detalle súper importante. ¿Vale? Y es que igual que comentábamos en el lobby de Sneed... Creo que era el de Sneed... No, el de Denatrius. Sí, era el de Denatrius. No hay Bruja Zarza. No hay ni Elemental ni Cochino. Entonces yo puedo tauntear con relativa tranquilidad el bicho esto si quisiera. No hay ningún problema, ¿no? De cara a combos con Keltuzad o algo así en tauntear esto, ¿no? No lo juego demasiado. Pero yo diría que no hay demasiado problema por ningún lado. Bran tiene su punto. Siempre lo tiene. Pero justo aquí es un pelín más mío. Voy a meter directamente el triple a ver qué pasa, chicos. Sin Bruja, eso es. Me falta aquí el Keltu Patas, la partida perfecta. Voy a reponeros un poquito de musiquita y se acaba la lista. Voy a piquear Zap por la sorpresa. Ojo que Goldrins mola mucho con este héroe. Pero estaba transición entero y no estoy por la labor. Así que al menos lo comento. Será por Goldrins. Este es prácticamente un insta-roll por Keltu. Esto sobra muchísimo. Y bueno, en este turno, pues eso, cierras un poquito mesa, echas un vistazo, te haces este directo y este doradito. Y ahora vas viendo cómo, mira, este ya sí que te explica un poquito, se supone. Igualmente no me veo mal. Y que si me pega, pues, que estará bien, que no voy a dar drama en que me pegue. Ya, eso es feo. Que me mate el body sería muy bueno. Pero imagino que lo vemos chungir. Sí. ¿Mates el body? No está mal del todo los trades, es decir, me apegas. ¿Cuánto? Bueno, que venga, me sirve. Hay que cuidarse un poquito después de este avisete, pero me sirve. Hay que ir pensando en revivir el body. Siendo dorado más. Los guerreros alineados buscaban inspirarse en su héroe. ¿Esto sería válido en algún contexto con este body? Creo que no. Creo que no. Esto tiene su punto. Pero tampoco lo voy a piquear. Esto, aunque parezca una tontería muy bueno. El azomático me parece un poquito porro. Lo que me gusta a mí es un Fire X. No es ni medio normal. Ah, que sí, que Fire X está bien, Potter. Y la invocadora es buena por sí misma. No hace falta que se hable mucho la invocadora. Hay mucha mierda. O sea, aquí hay mucha mierda, ¿vale? Vale, chicos. Va no muertos. Voy a dejarle zap versus no muertos. Me voy a cargar el 5-3, que tampoco va... Yo qué sé, tampoco es... No, es que es peor este que el 5-3, la verdad. Vamos a hacerlo así. Y ya sí que vamos a ir por aquí. Es mejor, bastante mejor que Morouse, ¿no? O sea, que aplicar la Morouse... Sí, me gusta mucho más. Es que se reparte. Si se repartiera uno, quizá Morouse estaría a la altura. Pero repartiendo esa 2, creo que sí que es mucho más fuerte reventar el body. Directamente me falta Titus. Me falta... Kelto. Me cago en mi putísima madre, cabronazo. Ya. Bueno, ¿qué le hago? Y tiene todo lo que yo quiero tener, ¿eh? Madre mía. ¿Cuántos tiene? ¿Por qué tiene 3 invocas por el Kelto? Y encima se queda 16 de vida. Tiene todo lo que yo quiero tener y no me sale, tío. Le podemos ganar, ¿vale? O sea, en principio es favorito él por un poquito, pero le podemos llegar a ganar. Y nuestro HP es mejor que el suyo para jugar lo que vamos a jugar. Porque tiene más sinergia en combate, evidentemente. Aunque es mejor el suyo. Que de hecho es el que le está permitiendo robar más todo. Y con los golpes terribles. Y claro, al final, si tú no tienes ni un papayo, ni una mierda, pega todo. Es que te pega, creo que sí. Sí, 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 puede ser, iba. Luego de que te hubiera que pegar mi zap primero. Tengo un problema, ¿eh? Porque ya son dos turnos en el 6 y estoy igual que cuando subí prácticamente. Sí, con un Faerix. Otro turno vacío, me he matado. A Novara que no estamos a tiempo, que es a play. Mira, que es carísimo, pero es que por la desesperada. Qué pena, esta partida ha pintado muy muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que es eso, lo que comentábamos. Al final no vale nada solo sacar early. Hay que sacar early, hay que sacar late también. Son tiendas vacías. Piquear, Bran, ponerte esto y esto. Es que no me gusta, la verdad. No creo que estemos ya tiempo a hacer eso. Ni tan siquiera que fuera muy bueno en su momento. Por hacer algo, señores. Pero esto pinta feo, ¿eh? Esto pinta feo, son ya muchos turnos parados, ¿eh? Se va anotando muchísimo los porcentajes. Oye, por lo menos por ahora los luchas. En un rato no. En un rato no los vamos ni a luchar. Pero bueno, por ahora la realidad es que los luchamos. Venga. Nos va a reventar con el Ciega el Alma, pero bueno, también se la vamos a reventar nosotros a él. Ok. Seguramente la clave para llegar aquí a ganar es que nuestro Ciega vuelva a pegar. No es difícil. A ver, ha pillado muchos... Muchos buffos. Eso es objetivamente bueno. Lo que pasa es que él también tiene aquí Ciega vivo, me acabo de dar cuenta. Vale, vale, vale. El no muertice el trabajo. Yo creo que aquí hemos trateado muy bien ya. Ya todas las pegas que podías ponerle al combate se han pasado. Así que si no me equivoco, esta rondita pinta bien y le vas a avisar. Sí, sí, llevo 30 roles sin nada. Pero bueno, y de hecho lo que pica ya no es llevar 30 roles sin nada. Es encontrarte al otro que habiéndolo montado después que tú se ha encontrado todo. Joder, tío. En fin, por lo menos aquí metes buenos trades porque perfectamente te puede haber ganado él. Y oye, pues... A salvar top 4. Que imagino que salga el puntito. Este seguramente se cargue al otro. Que no sé. Esto no está mal. Llega muy tarde. Es que es turno 13. Seguramente soy más fan de doble morose. Es que bueno, doble morose seguro. Tengo muchísima mierda, en verdad. Sí, es que solo por la mierda que tengo lo voy a piquear. Es que tengo muchísima mierda. Es que no he sido capaz. Sigo teniendo fichas que llevaba en turno 5. Y no porque la quiera dejar, ¿sabéis? Obviamente no quiero dejar esto aquí. Ya, hay que ir a por el triple. Es un poquito porro, pero sale que el 2 sale muy bien. Los indicados merecen directos. Es cierto que chupa. No está mal, ¿eh? O sea, no es lo que buscábamos. Y de hecho, no es lo que buscamos, desde luego. El turno en el que estamos. Pero bueno, es lo que hay. No hay mucho más. O sea, el J es lo que tienes que trabajar. Un, repito, un triste Titus que no se hubiera dado. Pero no lo llevas nunca. Pero es lógico, ¿eh? Es que ya es turno 13. Estás medio tetos, chupa que habrás base a turno 13. O sea, turno 8, turno 9. Para eso subes al 6 de Rush. Ok. Antes aquí el punto es... Dame un 2-4. El punto es dame un 2-4. No vamos a engañar a nadie. Ya no vas a recuperar el turno que has perdido esos 3 turnos. El punto es dame un 2-4 y yo salgo aquí corriendo. Y me sirve, ¿eh? No está mal al final, puntitos. Os molaría hacer el 11,9. Pero con un 2-4 sería complicado. Repito, creo que... Deflis seguro ya montado se va a cargar siempre, casi siempre a Maligo. Solo que a Maligo le hayan dado muerto. O sea, qué posible ser. Entonces se haría con el Avendaval. Que el Avendaval, como va... Este va súper fuerte, Crash, ¿eh? O sea, para mí gustaba muy bien, Crash. Venga, top 3. ¿Me habéis muerto? Buah. Si nos colamos en el top 2, se puede morir Petro más fácil, ¿eh? Este va muy loco. Guau, guau, guau. Mira, pues ya está. Ya con esto, si me conformaba con un top 4, pues con un top 3. Encima contra muerto. El tema es que contra este tío el turno anterior iba muy justo. Es decir... Que hay que ver lo que pasa aquí. Es que no son tiendas. Es que yo me lo digo que cada tienda es de un puto 2, tío. Lleva un Sia. Vamos a asegurarnos de techearle el Sia. Vivieron felices y comieron... Vamos a intentarlo. Más que asegurarnos, asegurarnos una mierda. ¿Y esto mola? Pero... Me falta un orete. Esto no hay... Imagino que esa no es la franca. Imagino que es complicado. Ya está. O sea, imagino que es complicado y punto. Vamos a ir así de colocación, ¿vale? Chicos, y de todo. Y lo que sumemos, bueno, es... Ya está, ¿vale? Coloco, obviamente, está al lado del town para asegurar que el Sia muera. Es que es mi mayor... Mi mayor temor lo que puede hacer ese Sia. Los poderosos guerreros confiaban en su... Lo aseguro siempre, ¿no? Pero el primero, pero el segundo, pase lo que pase. Vale, vale. Seguro que... Y si en su siega, bien. Con su siega... Con su siega vivo otro gallo cantaría. Pues ojalá seamos top 2. Claro, creo que va a ganar siempre... El tema es si va a haber tanta diferencia como para echarle. Es perfectamente posible que hace que se quede vivo a 2 de vida. Y ahí sí que somos top 3, pero... Hostia, en verdad, con razón. No... Por compo lo somos. Por compo lo somos. Ya luego te puedes quejar de que no te han salido las fichas cuando han subido. Ok. Pero por compo la realidad es que somos el top 3 siendo optimistas. La realidad es que somos el top 3 siendo optimistas. No puedo decir otra cosa. Ok. A un tear a quizá Moroves. Es que hay muy poquito que hacer aquí ya, eh. Pero bueno, va a ser otro verde. Va a ser posiblemente, porque el lobby además es de calidad por arriba. Sobre todo por el 15k, si por el 12k... No, estirante por el 15k... Por cierto, ¿Horta Pepe sigue vivo? ¿Es el otro? Sí. Seguimos vivo los tres curiosos. Este Novi se ha quedado vivo los tres de Masele. Que somos Horta Pepe de todo. Petro y yo. Somos los que están vivos y estamos intentando parar. No, pero vamos, nosotros estamos aquí igual que podía hasta desnequitártela, eh. Y hola, y lo ha ganado Petro. Madre mía lo que debe llevar. Ya me jodería ser Horta Pepe y haber quedado debajo mío, la verdad. Ya me jodería, porque no... Porque no vamos mejor que él. No sé qué hacer. Si es que no, no puedo contrarle ya en el turno que tengo ya. Aunque encontrás otras fichas que quiero. Ya es entregar la cuchara un poco. Que es verdad, el buddy se ha quedado hasta pequeño. Según íbamos. Es que yo era 20-20 cuando subía al tier 6. Me cago en mi puta madre. Con esto mola, con esto se pueden hacer cositas. Pero diría que es la... No sé si voy borracho, pero es la primera vez que la veo. No sé si que me aparece. Que la veo seguro que sí. Voy a piquearla un poquito por las jajas. Voy a piquear esto también por las jajas. Voy a cargar Liroy porque no lo necesito. Claramente es este. Vamos a echarle un rol abierto. Y cerrar a la Sindoray. Da absolutamente todo lo mismo. Vamos a ver qué compo lleva un poquito por las risas. Y procederemos a... A morirnos. Procederemos a sacar top 2. Procederemos a sacar. Es que literal es lo que quieres, ¿no? Pones el Kelto con el Tito, no sé qué, bla, bla, bla. Pero es que lo lleva él. Es que lo lleva él. Lo lleva él. Es que lo lleva él. Y además ha conseguido literal todo dorado, tío. Es que es exagerado, ¿eh? Claro, se lo va sacando todo el rato con el Kelto y ya está. Pero... O sea, me hubiera encantado... Tengo yo creo que más facilidad que él para hacer esto. Al menos lo usando a tier 6 como hemos hecho. Pero claro, si... Es que no lo he visto. Es que literal no he visto el Kelto. En toda la partida no he visto el Titus. Mira, la partida se define en que vi el Morouse. Vi el Morouse. El Morouse me ha dado para aguantar de sobra. Para... Sacar el top 4 fácil. Y al final un top 2... Porque la vida... Y ya está. Increíble como lo lleva. Es increíble. Lo lleva muy bien, ¿eh? Luego además de montarlo hay que hacer esto, ¿eh? Y ir todo el top 2 y rolando esas estadísticas. Cuesta, ¿eh? O sea, cuesta. A mí me hubiera costado que no esté tan acostumbrado a jugar esto. Pero no, la verdad es lo que yo. Una barbaridad. Muy, muy chulo. Además, incontrable por Bruja Zarza, como comentábamos. Porque ahora lo que... Si es que... Lleva el mejor plan de la partida que era mi plan, joder. Lleva el mejor plan de la partida que era mi puto plan. Pero bueno, me sirve el top 2. O sea... El top 2 creo que... Está bien. O sea, creo que no me puedo quejar del top 2. Creo que no me puedo quejar viendo que un beat alto pone con el otro demás. Creo que se porta bien con nosotros al juego de esta partida. 60 puntos más. Y cerramos para mañana. Literalmente me está explicando cómo se hace, ¿eh? Por si tenía alguna duda. Literalmente está diciendo... Carry. Por si mañana la quieren montar, ¿vale? Claro, con Keltu. Con Keltu si le van metiendo a renacer te va sacando copias por turno. Hay que ser bueno. Hay que tener la habilidad para encontrar las fichas. Hay que ser bueno colocándolo y no cagándola y... Maximizando todo, ¿sí? Pero hostia. Está bien. ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí, chicos. No sin artes antes de abrir el último sobre. El último sobre me quedan ya poquitos por abrir de la cajita, ¿eh? Es verdad que ya cumplimos con las tres legendarias de media por sobre. Pero ¿quién no me dice que aquí pueda haber una cuarta? Que podemos estar por encima de la media también en esto. ¿Vale? Y con esto cerraremos... Cerraremos stream. Último sobre. ¿O por qué no va a haber un héroe de estos tochísimos? Que valen 300-400 pavos la carta. Showcase. ¿Qué es Showcase, Ibadino? ¿Qué es Showcase? Vale, es Leia. Que mola mucho Leia. Ah, es héroe tochísimo, Showcase. Pues Leia mola. Leia mola, pero... Ya me la he leído. Una base. Esto lo voy a pasar rápido, como siempre, ¿vale? Las voy a malograr un poco. Una nave que vuela. Un señor que dispara. Es que os van a sonar y todos vosotros. Unos tíos que están echando un pulso. Disparo rojo. Un señor que tiene problemas en el brazo. Un Yeti. Homenaje a Hearthstone. Un señor que está en un bosque. Un tío que dispara láser verde. Paramos. Bueno, no. Esta es una mierda también. El Snowracer. Este tío va corriendo por la nieve. Aquí sí paramos. Un common. Cartel Spacer. Es una nave también tal, pero es un common que solo hace más especial. Monmotma. ¿Conocéis a Monmotma? Yo no sé quién es Monmotma. Esta es de las nuevas, puede ser, ¿no? Así que organiza los rebeldes, algo así, puede ser. Rebelde oficial. Pero, ¿de las nuevas o de las viejas? No lo sé seguro, ¿eh? Ah, es de las viejas. De las viejas viejas entonces, ¿no? De las clásicas. Vale, vale. Como una señora que organizaba un poquito. Mira, esta nave me gusta. Lo comentaba también. Me tocó también en la anterior. Un poco putada que tengo que repetir, pero... Mira. Vale. Legendaria. ¿Vale? Fijaos todo en ese simbolito. ¿Veis ese simbolito gris aquí abajo? Pues ahora va a ser azul. Si es amarillo es que es rara. Si es azul es que es legendaria. Me cago en mi puta vida. Agente Callus. ¿Vale? De apellido Bonos. Callus Bonos. Salía también en asterisio Beris. ¡Guau! Espera, esta no está mal, ¿eh? A ver. No es una gran locura. Pero es una foil rara. ¿Vale? Foil rara. Foil amarilla. ¿Vale? O sea que... Dentro de las rarezas, pues después de legendaria la siguiente es rara. Así que es una nave muy tocha. ¿Vale? Una foil rara que está bastante, bastante, bastante guay. O sea, dentro de... Es la mejor del sobre seguramente, ¿no? Al final una foil rara, pues si no te tocó legendaria, pues... Tiene pinta de que va a ser lo mejor en cuanto a coleccionismo. Pero bueno. Por aquí lo dejamos, chicos. Gracias a todos por la compañera noche más. Espero que hayáis disfrutado. Os comparto. Antes de irme, tengo que compartiros, ¿vale? Eh... Súper bien la noche. Si el objetivo de hoy era... Ya no nos poníamos la excusa ayer de que es el primer día que volvemos. Hoy hay que competir. Pues hostia. Hemos competido. Lo tapo ahora mismo el chat. De hecho tengo el chat muy arriba. Voy a bajarlo un pelín. Pero bueno. Lo veis ahí. 2, 1, 3, 2, 3. Todo partidas de podio prácticamente. Todo desde luego verdes. Todo partidas de sumar. Mañana intentamos los 12Ks. ¿Vale, chicos? Mañana os cito si os apetece a la noche. Eh... Y damos ese... Ese intento. Por sacar... Los 12Ks. Que yo creo que es realista, ¿no? Estamos en 68 porque nos estampemos. Porque perdamos 100 o 200 puntos. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? ¿Mañana 12Ks o mañana no 12Ks? Antes de irme. Mientras busco Raid. ¿Qué opináis vosotros? ¿Sale mañana 12Ks o es... O es humo? Vale. Podríamos dejar una puestilla hecha para el final del stream. Pero bueno. La hacemos mañana. Si eso cuando empecemos o lo que sea. ¿Vale? Eh... Lo intentaremos. ¿Vale, chicos? Lo intentaremos. 10Ks mañana. Mañana es estampadón. Entonces. Ha sido una noche casi perfecta, ¿no? Una noche... Mira, incluye top 1. Que el top 1 ha sido bastante robada. A pesar de las estadísticas que veis. Los dos top 2 es... Este esperabas más de él. Y este esperabas menos. Y los top 3 son partidas las más flojitas. Pero es que que las partidas flojas sean top 3 es justo lo que necesitas para seguir subiendo puntos. Que las partidas malas sean top 3. Entonces, si conseguimos ese nivel, hay... Que las partidas van a ser la que se piensan. ¡Suscríbete!